Vamos a empezar, soy el Dr. Jesús de la Jara Cordero y vamos a empezar con el capítulo de farmacología, la parte de farmacología digestiva y farmacología respiratoria del día de hoy. En la farmacología digestiva lo que vamos a ver acá es fundamentalmente problemas de lo que es la formación de gastritis y úlcera péptica. Entonces acá tenemos un ejemplo de las principales sustancias y los principales receptores que van a estar involucrados en la producción de ácido gástrico. Por un lado como ustedes pueden ver acá tenemos a un agente, una bacteria malecoacta del pylori que está relacionado bastante a la producción de úlceras gástricas, úlceras pépticas y también incluso cáncer gástrico. El licuado del pylori es tratado con unos medicamentos como el bismuto y algunos antibióticos que se mencionan acá. Como vemos acá, esta es la célula llamada parietal, la célula que va a producir el ácido clorhídrico en el estómago y para el estímulo de eso tienen varios receptores. Por un lado tenemos los receptores M3, los muscarínicos, por otro lado tenemos los receptores de CSK2 que van a recibir el aporte de la gastrina. Por otro lado tenemos a los receptores H2 de histamina y a los receptores de prostaglandina, los llamados EP3 también. Estas sustancias entonces por diferentes caminos en el caso de los antagonistas muscarínicos por una vía dependiente de calcio y por el lado de los receptores histamínicos y de prostaglandina por la vía dependiente de AMP cíclico van a favorecer la secreción sobre todo de ácido, en este caso el ácido clorhídrico. Como vemos acá tenemos una bomba lateral de la célula parietal que va a producir tanto potasio como cloro y por otro lado la expulsión de iones hidrógeno. Nuestros iones hidrógenos van a ser importantes, esa es la bomba de protones, para pues obviamente sintetizar lo que es el ácido clorhídrico que va a ser parte del jugo gástrico. Y por otro lado tenemos que la célula epitelial que se encuentra en la superficie del estómago va a también sintetizar ciertas sustancias como puede ser el bicarbonato o el moco que le van a ayudar a resistir el embate del ácido gástrico. Ya entonces acá en lo que es la farmacología digestiva vamos a ver sobre todo enfermedades como gastritis y ulcerapéptica. Esta gastritis y ulcerapéptica va a resultar de un disbalance entre la producción de ácido y los factores protectores. La producción de ácido depende, como ustedes sabemos, si ustedes le preguntan cuál es la sustancia más importante que favorece la producción de ácido en el estómago, la respuesta es gastrina. Gastrina y por otro lado también obviamente la parte cefálica, el deseo de hambre que nosotros tenemos ante cualquier estímulo o si tenemos hambre, eso también va a ayudar a sintetizar más ácido clorhídrico. Entonces por un lado tenemos el ácido clorhídrico, la gastrina, y por otro lado tenemos las funciones protectoras del estómago. Obviamente la célula epitelial de por sí es un factor protector. La síntesis de moco, la síntesis de bicarbonato que tiene la misma célula epitelial que lo va a proteger del ácido clorhídrico. Entonces cuando hay un disbalance, ya sea que hay un exceso de ácido clorhídrico o deficiencia de la producción de moco o en todo caso también un ataque bacteriano como es el caso de la bacteria llamada helicobacter pylori que va a hacer también, va a lesionar la mucosa intestinal y va a favorecer el mayor daño por el ácido clorhídrico. Entonces cuando hay un disbalance entre lo que es la parte ácida y la parte alcalina del estómago puede haber algún tipo de lesión gástrica. Entonces ante una presencia mayor de ácido la célula epitelial va a tener necrosis, va a tener úlceras y esto de acá va a ser lo que va a causar los cuadros de gastritis o de úlcera péptica. Entonces estos pacientes se van a manifestar obviamente como una persona que va a tener sensación de dolor epigástrico en el epigástrico tipo urente, tipo quemante, ¿no? A eso le llamamos epigastralgia, ¿no? Un dolor quemante-urente, un dolor pues prácticamente de producción de ácido, ¿no? Puede el paciente también tener además náuseas, un poco de vómitos y la manifestación obviamente más severa vendría a ser el sangrado digestivo, ¿no? El sangrado digestivo. Este sangrado digestivo se evidencia generalmente por un vómito de características sanguinolentas o en todo caso de deposiciones de color negro que se llama melena, ¿no? Es un nombre, ese nombre es un nombre digamos clínico, ¿no? Que ustedes lo van a aprender en Semiología y Medicina Interna, ¿no? Entonces la melena que son S de color negro también me hablan de un sangrado, ¿no? Entonces la producción excesiva de ácido clorhídrico en el jugo gástrico puede ocasionar un sangrado intestinal y eso es lo que va a dar pues la gastritis o la úlcera péptica, ¿no? Entonces para eso nosotros tenemos muchas vías de disminución de la producción del ácido, ¿no? Por un lado, como te dijimos, está la vía del receptor histamínico, ¿no? En este caso tenemos que hablar del receptor H2, ¿ya? Acuérdense ustedes que el receptor H1 era importante para también el control sobre todo de la vasodilatación y del aumento de secreciones, ¿no? El aumento de secreciones. Entonces cuando nosotros usábamos antihistamínicos de tipo H1 como por ejemplo la lorataína, la clorfenamina o la cetiricina eran para disminuir la vasodilatación y disminuir la producción o la secreción de moco, ¿ya? Pero los receptores H2 histamínicos se encuentran, como ustedes ven, en la célula parietal y estos receptores también van a favorecer, mediante la vía de ADP cíclico, la producción más de ácido. Entonces los antihistamínicos H2 van a ayudar a disminuir la producción de ácido gástrico. Acá tenemos a los más importantes. La simetidina, por ejemplo, un receptor muy antiguo, ¿no? Un fármaco antiguo antihistamínico. Potencia relativa, ahí dice bien claro, H1, ¿no? Luego le sigue la ranitidina, que es el medicamento que ustedes van a usar. Ya, ese medicamento es el que tenemos disponible. Ranitidina, que es un antihistamínico de tipo, doctor, H2, ¿ya? H2. De 4 a 10 de potencia, ¿no? La dosis para obtener más del 50% de inhibición ácida por 10 horas es de 150 miligramos, ¿no? Luego tenemos a la anisatidina y a la famotidina, que viene a ser la más potente, ¿ok? Esa de acá no la manejamos en los hospitales públicos, ¿ya? De 20 a 50 veces la potencia. Y con 20 miligramos de famotidina también obtenemos una inhibición de la producción del ácido, ¿sí? Entonces, como les digo, este fármaco me va a ayudar a disminuir la síntesis de ácido gástrico, lo que me va a llevar a mayor alivio del paciente. El paciente ya no va a tener esa sensación de quemazón, ese dolor tipo ardón en el estómago, ¿no? Que resulta, pues, obviamente de la síntesis gástrica, ¿no? Obviamente, este tipo de patologías, como la búlcera o la gastritis, también tiene que ver con los hábitos alimenticios, ¿no? Lo que son, por ejemplo, los estudiantes jóvenes son los que más sufren, a veces, ¿no? Academia, su interés, etcétera, que no pueden tener una buena alimentación, ¿no? Se van al trabajo sin desayunar, en el almuerzo también comen algo suave o no pueden almorzar bien. Todo eso de ahí favorece la producción de ácido y también, obviamente, la gastritis y las úlceras, ¿no? Entonces, con estos fármacos nos va a permitir un alivio, una disminución de la acidez y, por lo tanto, disminución de la lesión de la mucosa gástrica. ¿No acuerdan ustedes que la lesión de la mucosa gástrica, cuando es muy severa o muy crónica, o sea, de todas las veces el paciente tiene eso, puede desarrollar en algún momento cáncer de estómago también, ¿ya? Entonces, acá tenemos las indicaciones principales de la ranitidina, que es el medicamento que nosotros vamos a usar más que todo, ¿no? Se usa la úlcera duodenal o gástrica de tipo benigna, obviamente, ¿sí? Que no es un tipo de cáncer. Episodios de dispepsia crónica, también podemos usarlo. Es un paciente que tiene embalonamiento, ¿no? Indigestión, que es el término, digamos, inadecuado, pero que se usa, ¿no? De manera general, indigestión. También la ranitidina le puede ayudar a controlarse, ¿no? Úlcera asociada a antiinflamatorios, es nuestro idea. O sea, con ustedes que habíamos hablado en las clases pasadas, que los aines tenían más riesgo de ocasionar lesiones gástricas, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de aines tenía más lesión gástrica? Los inhibidores de la COX-1, ¿no? Los inhibidores de la COX-1, que eran los aines tradicionales. Ketoprofen, una producción de indumentación, etc. Habíamos dicho que los inhibidores selectivos de la COX-2, como es el COX-2, para COX-2 y todos los COX-2, tienen menor riesgo de hacer gastrolesividad, ¿no? Entonces, se gusta en el tratamiento de úlceras asociadas a aines, ¿no? Por eso entonces tenemos abuelitos, o tenemos personas que tienen muchos medicamentos, le podemos agregar ranitidina para disminuir la lesión gástrica ocasionada por los medicamentos. Entonces, se puede usar también como prevención. Casos de úlcera adrenal, úlcera péptica, profiláctesis, como le digo, ¿no? Tengo prevención antes que la persona desarrolle la enfermedad. Si está tomando aines, puedo darle ranitidina, además, para proteger el estómago. Paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Esta enfermedad es una enfermedad relativamente frecuente, que no es exactamente una gastritis, ¿ya? Pero que se da en pacientes generalmente que son un poco obesos, en el cual van a tener una regurgitación, una devolución del contenido gástrico hacia la boca. ¿Ya? No es necesariamente un vómito, pero es un reflujo, ¿no? Entonces, la persona va a tener una sensación de pirosis, ¿no? No sé si ustedes habrán conocido, conocerán pacientes que dicen, doctor, cuando yo como, después de comer, siento acá que me quema el pecho, ¿no? Entonces, es un reflujo, ¿no? El ácido que está en el estómago está regurgitando hacia el esófago. Entonces, el paciente lo siente como un dolor tipo quemazón, pero en el pecho. Ya ese reflujo gastroesofágico. Obviamente, paciente, pues, que sea bien obeso, ¿no? Paciente que come en la noche, inmediatamente se va a dormir, tiene más riesgo de reflujo gastroesofágico, ¿no? Por eso siempre nosotros recomendamos, después de cenar, tiene que haber un intervalo de unas horas para que el paciente pueda dormir, porque se secha rápidamente, puede haber mayor reflujo gastroesofágico. El reflujo, a su vez, puede generar problemas, ¿no? Puede generar cáncer de esófago y una patología llamada esófago de Barrett, ¿no? Cuando el ácido devuelve hacia el esófago y va a lesionar ese tipo de... Acuérdense ustedes que la mucosa del estómago está diseñada para resistir el ácido, ¿no? La mucosa del esófago no está diseñada para eso. No, esta enfermedad es un tipo de gastrinoma, un cáncer que produce más ácido glorhídrico, también se indica ahí. Reducción de la acidez gástrica, profiláxido y aspiración gástrica, procedimientos quirúrgicos, quizás sí, también para persona que va a operarse, y también estrés, ¿no? Entonces, todo lo que es estrés es el paciente que se va a operar, el paciente que va a entrar a algún tipo de procedimiento que le va a generar liberación de endorfinas, de la adrenalina, para prevenir esa úlcera de estrés se le puede dar también ranitidina, ¿ya? Porque cualquier tipo de operación también es un estrés en el paciente. Muy bien. Contraindicaciones, hipersensibilidad a la ranitidina y relaciones adversas más frecuentes tenemos que puede haber latidos cardíacos lentos o también rápidos y regulares. Puede causar algunos tipos de alteraciones cardíacas. Dolor de garrota, fiebre, ¿ok? La fiebre ocasionada por fármacos es rara, pero se ven algunos casos, ¿no? En ranitidina, la ranitidina es un agente que puede ocasionar fiebre, ¿ya? Sin que el paciente tenga ningún tipo de infección. Hematomas, cansancio, estreñimiento, mareos también, cefalea, náuseas, eritema cutáneo, mucho más raro, ¿sí? Dolor de estómago, agitación y trastornos visuarios. Esos ya son más raros, ¿verdad, no? Alopecia, caída de cabello. Y mucho, mucho más raro es la nefritis intersticial, un cuadro de insuficiencia renal relativamente aguda. ¿Ya? Entonces, la ranitidina también, como antihistamínico que es, puede ocasionar un poco de sueño, ¿ya? A pesar de que no tiene un efecto tan importante en el H1, pero también puede dar un poquito de sueño, ¿ya? Acá están las dosis más importantes de los fármacos antihistamínicos, ¿sí? La ranitidina, damos, por ejemplo, embolos de 50 miligramos cada 6 a 8 horas. Esto es lo más común, ¿no? La ampolla de ranitidina viene de 50 miligramos. Y la tableta también me viene de 50 miligramos, perdón, de 50, de 150 o de 300 miligramos. Eso es la tableta. Ya, entonces, en ampolla le damos una ampolla que es de 50 cada 6 o cada 8 horas, ¿ya? También hay una dosis de infusión, como ustedes pueden ver acá. Se da de 6.25 a 12.5 miligramos por hora, aproximadamente. 6.25 a 12.5 miligramos por hora, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer la dilución? Fácil, mira, si una ampolla viene de 50, por ejemplo, ¿no? 50 miligramos, le podemos poner 10 ampollas y lo vamos a diluir, por ejemplo, vamos a ponerlo en 500 cc de cloruro, ¿no? Vamos a diluirlo. ¿Cuánto me saldría acá? Me saldría 500 miligramos en 500 cc, ¿no? 500 miligramos en 500 cc. Me saldría por cc, entonces, 500 miligramos en 500 cc, me sale que un cc tiene un miligramo, ¿no? Entonces, para dejar esta infusión, dejaría 6.25, por ejemplo, o 10 cc por hora, más o menos, ¿no? Fácil, otra vez. 50 miligramos, vamos a dejar 10 ampollas. Entonces, ¿cuántos ampollas, cuántos miligramos de raditina hay? 500, ¿no? Y 500 lo diluyen 500 de cloruro. Entonces, haciendo la dilución, cada cc me va a tener un miligramo de raditina, ¿no? Porque 500 miligramos en 500, cada cc me tiene un miligramo. Entonces, si yo quiero darle a 6 miligramos por hora, o a 10, le dejo 10 cc por hora, nada más. Esa es la infusión. La infusión generalmente la usamos en pacientes graves, ¿no? O sea, pacientes que tienen sangrado activo, por ejemplo, ¿no? Que tengo que darle una infusión de raditina permanente. Igualmente, la simetidina, que es un poco más antigua, y la famotidina también tiene su dosis de ataque de 20 miligramos cada 12 horas y también una dosis de infusión. Dependiendo de la enfermedad de reflujo, esa es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, podemos pautar un tratamiento, ¿no? La etapa 1, por ejemplo, me dice que es una pirosis, la sensación de quemazón del pecho, no complicada, que es esporádica, a menudo en el contexto de un factor desencadenante conocido, ¿ok? Menos de 2 a 3 episodios por semana y no hay síntomas adicionales. Esa es una etapa 1, una etapa fácil, ¿no? ¿Qué hago, doctor? Modificación del estilo de vida, le vamos a prohibir medicamentos, alimentos que puedan causar irritación gástrica, ¿no? Hay, por ejemplo, prohibida la gaseosa para esos pacientes, ¿no? Prohibida gaseosa, prohibida picantes, etc. ¿No? Cambios posturales y obviamente baja de peso, ¿no? Porque como les digo, los obesos son los que más tienen reflujo gastroesofágico, ¿ya? A estos pacientes se les puede dar antiácidos o antagonistas del receptor H2, como es la ranitidina, ¿no? La ranitidina. Muy bien. Si el paciente está en una etapa 2, quiere decir que tiene síntomas más frecuentes, como es tinesofagitis, y más de 2 a 3 episodios por semana, ¿ya? Más de 2 a 3 episodios por semana. Entonces, estos pacientes probablemente van a ser más, van a ser mejor controlados con inhibidores de la bomba de protones. Por ejemplo, el omeprasol, que ahora vamos a hablar, ¿no? Ahorita vamos a hablar. Más que con estos como la ranitidina. La ranitidina se considera que es menos potente que los inhibidores de bomba, ¿ya? Y los de la etapa 3, tenemos síntomas crónicos que no ceden y recaídos inmediatas sin tratamiento. Estos pacientes ya están, tienen complicaciones esofágicas como la metaplasia de Barrett, ¿no? Como les digo, que es un cambio del epitelio y el esófago por un epitelio intestinal, ¿no? Tanto ácido le llega que el epitelio y el esófago va a ir modificándose, ¿no? Por la presencia del ácido. Es un tipo de neoplasia, pero limitada, ¿no? En estos casos, sí, de todas maneras, tenemos que dar inhibidores de bomba. Ya en estos casos, no lo vamos a dar y le vamos a dar inhibidores de bomba de protones. Acá están las dosis. Esquema de fármacos antisecretores para el tratamiento y mantenimiento de la enfermedad de reflujo. Simetidina, 400-800, dos veces al día. Famotidina de 20 a 40. Y ranitidina podemos darlo de 150 a 300 miligramos. La pastilla viene de 150 a 300, dos veces al día. Para el tratamiento de las úlceras gastroidenales, como podemos ver acá, utilizamos ranitidina en una úlcera activa 300 miligramos después de la cena o a la hora de acostarse y 150 miligramos también dos veces al día, ¿no? La ósea es de 300 miligramos después de la cena y o 150 dos veces al día. El tratamiento y mantenimiento es solamente de la mitad, 150 miligramos a la hora de acostarse, ¿ya? Entonces, como les digo, mayormente lo que usamos nosotros es la ranitidina, ¿ya? Entonces, si un paciente que por ejemplo va a entrar a una operación, ¿ya? Una cirugía tiene que estar sin comer 24 horas o 12 horas, dependiendo, ¿no? Si va a entrar a una operación, ¿por qué, doctor? Porque si come, primero que si come puede vomitarlo, ¿no? O sea, imagínate que tú le vas a sedar, a veces los sedantes, el propofol, etcétera, que van a hacer al paciente dormir, le pueden causar náuseas o vómitos. Entonces, si ha comido, puede devolver y eso le puede causar una neumonía aspirativa, ¿sí? Por un lado. Segundo, por otro lado, si le damos comida, el paciente va a tener movimientos peristálticos, ¿no? Entonces, imagínate operar a un paciente que tiene cantidad de comida y tiene muchos movimientos peristálticos. Es muy complicado. Entonces, por eso al paciente se le deja sin comer, de preferencia un día antes, y lo que le vamos a dar necesariamente es ranitidina, pues porque el paciente va a estar sin comer. Entonces, si no va a comer, el paciente genera ácido gástrico, necesitamos darle ranitidina para disminuir la producción de ácido gástrico. Entonces, obligatorio a esos pacientes. Todo paciente que está sin comer en NPO, por diversos motivos, debe tener un protector gástrico. O ranitidina o los inhibidores de bomba, que ahora vamos a ver. Y luego, como les decía, la ranitidina puede ser usada en tratamiento de la búlcera péptica, ¿no? Paciente que tiene úlcera, todos los días toma su ranitidina. Paciente que toma antiinflamatorios en esteroideos muy fuertes, también le podemos proteger con ranitidina una pastilla diaria, sobre todo 300 miligramos en la noche. ¿Ya? Muy bien. Y el otro grupo de fármacos que se considera más potente, más potente todavía para disminuir la producción de ácido, son los inhibidores de la bomba de protones. Ustedes pueden verlo a veces como nomenclatura, ¿sí? ¿No? La abrigatura. IBP. ¿Ya? Inhibidores de bomba de protones. Cuando hablo de esto, me refiero al omeprazole, lanzoprazole y sobre todo el pantoprazole. ¿Ya? Eso está acá. Y miren, acá está el mecanismo de acción. Como les decía, hay muchos, hay muchos mecanismos de acción que pueden disminuir la producción de ácido. Acá está el receptor histamínico. Pero por otro lado, también tenemos la famosa bomba de protones. Entonces, miren, todos los mecanismos son los que derivan aquí. ¿No? Todos los mecanismos derivan acá. Entonces, inhibiendo esta bomba de protones es el efecto mucho más fuerte todavía. ¿Ya? Inhibidores de la bomba de protones. Lo que van a hacer es inhibir esta bomba que lo que hace es secretar ácido, hidrogeniones y absorber potasio. ¿No? Tiene un sistema de hidrógeno potasio ATPase. Entonces, disminuyendo la salida de los iones de hidrógeno vamos a disminuir la producción periférica del ácido gástrico. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo más importante, el mecanismo más potente para tratar la acidez gástrica. Obviamente, eso de acá también tiene sus pros y sus contras. Como ustedes verán, ¿no? La producción del ácido es importante por un lado para la digestión, obviamente, ¿sí? Para la digestión sobre todo de los glúceos y por otro lado también la presencia de ácido va a disminuir el crecimiento de muchas bacterias, ¿sí? ¿Por qué está ahí el licobate pylori o el licobate pylori obviamente sobrevive a ese ácido? ¿Pero qué pasa si nosotros le bajamos demasiado el ácido? O sea, si no hacemos que la persona no produzca ácido. Entonces, puede haber un fenómeno que se llama sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Que siempre les he comentado en la clase antibióticos también. ¿No? En la clase antibióticos les he dicho cuando nosotros atacamos a la flora nuestra, ¿no? A las bacterias que tenemos puede ocasionar que otras bacterias empiecen a crecer. El ácido gástrico es necesario para disminuir la proliferación de muchas bacterias. Entonces, lo que puede ocurrir en estos casos si damos, por ejemplo, a un meprasol, ¿no? A unos ancianitos meses de meses de meses, como muchas veces se hace sin precaución, ¿no? Meses, 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 puede generar sobrecrecimiento bacteriano y mayor incidencia de infecciones, ¿ya? Por ejemplo, neumonías. ¿Ya? Y eso acá, como les digo, o sea, no es un efecto, digamos, directo, ¿no? No es que tú le vas a dar el meprasol y el paciente va a hacer neumonía, ¿no? Obviamente. Son pacientes que tienen factores de riesgo, pacientes a los cuales le vas a dar un tratamiento demasiado largo como meprasol, ¿no? Sobre todo ancianos y estos pacientes pueden disminuir la cantidad de ácido y generar infecciones como neumonía, ¿ya? Como digo, no es que cause directamente así como que es la gente causar, pero aumenta la incidencia de neumonía. Por eso es que nosotros tenemos que ver bien en qué situaciones vamos a dejar y por cuánto tiempo estos inhibidores de bombas, ¿ya? ¿Por qué se presenta con estos y no con la ranitina? Porque como les he dicho, estos de acá son mucho más potentes, ¿ya? Entonces son mucho más potentes. Las indicaciones son prácticamente las mismas como ustedes pueden ver, ¿no? Se usa en la úlcera aduvenal y gástrica, en la úlcera aduvenal recurrente, prevención de recaídas de úlcera aduvenal a la úlcera causada por AINES. Las erosiones gastro-aduvenales se usan en la profilaxis, prevención de pacientes con historia de úlcera aduvenal o gástrica asociada a AINES. Lesiones gastro-aduvenales que requieran tratamiento continuado de AINES. Úlcera aduvenal asociada con helicobacter pylori, ¿ya? Presencia de la bacteria helicobacter pylori también. Síndrome de Sully-Ellison que les he dicho que es una neoplasia. Reducción de la acidez gástrica durante la anestesia general, reflujo gastroesofágico incluido el refractario y también problemas de dispepsia relacionada a las acidez. Ya en general son las mismas indicaciones pero este de acá es mucho más potente. Contraindicaciones, hipersensibilidad alomeprasol obviamente y reacciones adversas frecuentes. Tenemos dolor abdominal, cólicos, astenia, dolor de espalda, trastorno desecitadas nerviosas centrales ahí es mucho más raro, vértigo, cefalea, somnolencia, cansancio, trastornos gastrointestinales, regurgitación y también un poco de estreñimiento podría dar. En general son manifestaciones gastrointestinales que pueden darse al azar. ¿ya? Poco frecuentes reacciones dérmicas generalizadas incluyendo las más temibles que ustedes ya saben que son reacciones totalmente idiosincráticas, ¿sí? Presencia de eritina multiforme y mucho más raramente, mucho más raramente trastornos hematológicos, ¿no? Como sobre todo la anemia. Ya, son reacciones muy raras. En verdad, lo de presele es recontra suave, Así que no, no nos genera mayor problema. Como ustedes pueden ver, acá están los diferentes PK, ¿no? ¿Se acuerdan qué era el PK? PK era el pH al cual un fármaco es desdoblado a la mitad en su fase iónica y en su fase no ionizada, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, el PK es relativamente ácido, ¿no? Es ácido. Para cuatro no es tan ácido, pero se va para el lado ácido. Todos los fármacos necesitan el jugo gástrico para poder activarse, ¿ya? El omeprazole, el esomeprazole, el anzoprazole. La biodisponibilidad, acá tenemos del omeprazole de 40 a 65%, llega a la sangre, esomeprazole más de 80%. Tiempo de día medio del omeprazole, media hora hasta una hora es el tiempo de día media, ¿ok? Pero el tiempo eficaz generalmente es mucho más largo, ¿no? Por eso lo damos generalmente cada 24 horas, ¿no? El desomeprazole también es similar, el anzoprazole de una a dos horas aproximadamente, ¿no? Al cabo de una a tres horas ya llega el omeprazole a su pico máximo de acción, uno a tres horas. Y acá están las dosis más importantes, ¿sí? El omeprazole viene en tabletas de 20 miligramos, ¿ya? Omeprazole, tableta de 20 y en ampollas me viene de 40 miligramos. En el tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico se suele dar 20 o 40 miligramos diarios o 20 miligramos dos veces al día. Ya también en las clínicas tienen pantoprazol, pantoprazol 40 o 80 miligramos diarios o 40 miligramos dos veces al día y el exomeprazole que también es relativamente bueno, ya 20 o 40 miligramos diarios y 40 miligramos cada 12 horas. Para el tratamiento de úlceras gastrodenales la dosis es un poco menor omeprazole una tabletita 20 miligramos al día ya este este omeprazole lo damos en ayunas ¿ya? Esa es una indicación muy importante. Siempre en ayunas el paciente a las 7 de la mañana dependiendo de que hora desayuna antes hay que darle el omeprazole. ¿Por qué doctor? Porque justamente necesita un pH ácido para también hacer su acción ¿ya? Y de paso va a disminuir la producción de ácido gastro. Entonces siempre se hace en ayunas ya 20 miligramos al día. ¿Listo? Entonces ya con esto hemos revisado los fármacos que se usan fundamentalmente para disminuir la producción de ácido gástrico. ¿Ya? ¿En qué situación le voy a usar doctor? Como te digo gastritis aguda como te digo úlcera adenal sangrante úlcera gástrica ¿no? En pacientes que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico también lo vamos a usar. Y en pacientes que están en ayunas que se van a preparar para una cirugía también le puedo dar omeprazol que viene en ampolla 40 miligramos endovinoso cada 12 horas o cada 24 horas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Cuando el paciente tiene una emergencia o sea cuando el paciente viene por emergencia por un cuadro de sangrado digestivo por si una úlcera gástrica por ejemplo va a venir como te digo sangrando vomitando sangre o por heces negras tú le tomas la presión esta presión bajísima ¿no? A veces 90-60 80-50 porque ha perdido bastante sangre sangrado digestivo o viene pálido a veces el paciente pálido sudoroso con disnia ¿no? porque ha perdido bastante hemoglobina bastante sangre entonces a estos pacientes el manejo final es con una endoscopía ¿no? porque en la endoscopía el doctor el gastroenterólogo entra con su camarita y va a poder detectar la úlcera y va a poder cauterizarla ¿no? le echa generalmente o la quema o generalmente le echa argón plasma que es un compuesto como ustedes saben el argón gas pero es un gas frío imagínate como que congelar a la úlcera ¿no? entonces la congela y con eso la úlcera deja de sangrar ese es el procedimiento ideal ¿ya? que el paciente va a endoscopía inmediatamente vea la úlcera y totalmente lo cauteriza o la otra opción obviamente por ejemplo si es una varice es que le pongan clips a la arteria o a la vena que está sangrando le ponen un clip de metal que se reabsorbe solo y con eso para el sangrado ¿ya? pero mientras mientras el paciente va a la endoscopía y también posterior a eso nosotros le vamos a dar omeprazol ¿ya? acá vamos a usar omeprazol en vez de ranitidina es mucho más potente y vamos a darle omeprazol en ampollas 40 miligramos endovenoso cada 12 horas ¿ya? o sea se usa la dosis doble ¿no? que es cada 12 horas normalmente le damos cada 24 es la dosis de omeprazol ya entonces usamos omeprazol paciente que viene con sangrado digestivo omeprazol 40 miligramos endovenoso cada 12 horas ¿no? y posteriormente el paciente una vez que ya se hizo omeprazol en tabletas 20 miligramos cada 12 horas ¿ya? por semanas luego posteriormente ya le podemos dejar a una tableta diaria ¿ya? pero ese es el manejo que se hace el paciente con úlcera habíamos hablado que existe una bacteria que se llama Helicobacter pylori ya que ustedes van a aprenderlo también en bioquímica microbiología el Helicobacter pylori es una bacteria que se ha relacionado a la presencia de úlcera gástrica y al desarrollo de cáncer de estómago ¿ya? cáncer de estómago es algo un poco controversial ¿ya? porque algunos médicos me dicen ¿sabes qué? en verdad todos tenemos Helicobacter solo que algunos desarrollan úlcera y otros no ¿no? y otros dicen no el Helicobacter pylori tiene que ser erradicado si un paciente lo tiene tiene que eliminarse hay resultados digamos ambiguos ¿ya? la mayoría de los casos de los terólogos si consideran que el Helicobacter tiene que erradicarse de encontrarse ¿no? para eso hay un test que se llama el test de la uriaza o el test del aliento ¿no? en el cual el paciente sopla y según eso podemos detectar los niveles de uriaza y ahí esta uriaza es producida por Helicobacter pylori ¿ya? entonces lo que vamos a hacer con Helicobacter es un tratamiento el tratamiento antiguamente tradicionalmente es un tratamiento triple así se le llama ¿ya? tratamiento triple de Helicobacter pylori el objetivo es erradicar a la bacteria para disminuir la incidencia de úlcera péptica tratamiento triple por dos semanas catorce días entonces ¿qué uso ahí? uso inhibidor de la bomba de protones inhibidor de la bomba de protones más clarifromicina entonces de quinientos miligramos ¿ya? más metronidazol que es quinientos cada ocho o en su defecto podemos utilizar amoxicilina un gramo dos veces al día un gramo cada doce horas a una opos justamente con lo que les he dicho claritromicina es un inhibidor de la bomba de protones ¿ya? esa es la terapia triple ¿ya? homeprazol claritromicina amoxicilina el tratamiento cuádruple ¿ya? eso es lo que también se ha postulado que es mejor actualmente es el tratamiento de elección se da también con homeprazol metronidazol ahí puede ir la amoxicilina y el bismuto ¿ya? el bismutol la sal de bismuto que se ha visto que tiene muchas propiedades entre ellos también disminuir una cierta propiedad disminuir la producción de helicobacter pylori ¿no? su desarrollo o en todo caso como ustedes pueden ver ya es un tratamiento de segunda línea utilizamos la ranitina un antagonista del receptor histamínico número 2 dos veces al día bismuto metronidazol y tetraciclina ¿ya? y ahí están las dosis de inhibidores de la UBA de protones que vamos a usar homeprazol 20 lanzoprazol 30 miligramos al día y la dosis de antagonistas del receptor H2 ¿no? tenemos fundamentalmente la ranitina 150 miligramos al día ¿ya? entonces ese es el tratamiento para erradicar la bacteria helicobacter pylori que como les digo en muchos pacientes se postula que es la causa de la úlcera ¿ya? luego acá tenemos otro tipo de fármacos ya que se van a usar generalmente para neutralizar el ácido ¿si? neutralizar el ácido de preparados de uso antiácido frecuente acá tenemos algunos llamados antiácidos la mayoría no los tenemos ¿no? que el usil melox de disilusión rápida el famoso milanta ¿no? el famoso milanta ¿no? como ustedes pueden ver acá el milanta que tiene tiene hidróxido de aluminio hidróxido de magnesio que son sustancias típicamente básicas ¿si? ¿no? los hidróxidos son sustancias básicas a diferencia de los ácidos entonces son una contraposición puedo usar la sustancia alcalina que es el hidróxido de aluminio o el hidróxido de magnesio ¿ya? es el milanta y también tiene simeticona que es un antiflatulento ¿ya? acá tenemos muchos compuestos en líquido tenemos el melox la leche de magnesio ¿qué tiene hidróxido de magnesio? ¿ok? una sustancia de alcalina que también me ayuda a hacer deposiciones ¿no? y acá tenemos también el milanta de potencia de magnesio esos compuestos son también llamados antiácidos ¿ya? los compuestos antiácidos mayormente se refieren justamente a los jarabes que tienen compuestos básicos ¿no? que van a digamos pelearse con los ácidos ¿ya? esto es el famoso milanta por otro lado en la farmacología digestiva acá tenemos que mencionar también a los laxantes ¿ya? y los laxantes se clasifican de esta manera fármacos con acción luminal en el lumen del intestino estimulantes o irritantes inespecíficos sobre todo efecto en la secreción de líquido y la motilidad y los fármacos procinéticos ¿no? que van a actuar mayormente en la motilidad del intestino ¿no? en los fármacos procinéticos tenemos a los agonistas del receptor de serotonina a los antagonistas del receptor de dopamina y a los motilios como la eritromicina ¿no? en los estimulantes o irritantes inespecíficos tenemos acá sobre todo al aceite de ricina ¿sí? que me ayuda también a evacuar ¿no? el aceite de ricina y los fármacos con acción luminal acá tenemos a los coloides hidrófilos o a los formadores de masa sobre todo el salvado de trigo ¿no? no es más que fármacos es un alimento ¿no? salvado de trigo por ejemplo pero el salvado también se vende digamos de manera industrializada ¿no? agentes osmóticos sales o glúceos inorgánicos absorbibles ahora lo vamos a ver y compuestos humedecedores de las heces o también otros llamados los emolientes ¿no? generalmente estos de acá vienen en jarabe ¿ya? para hacer el dolor miren ustedes ahí están los laxantes de masa formadores de masa tenemos ahí al salvado ¿no? a la metil celulosa los laxantes estimulantes por ejemplo el bisacodilo ¿no? el famoso bisacodilo ¿no? este de acá es una tableta que viene de 5 miligramos y es bastante efectivo para que el paciente haga deposiciones ¿no? evacúe los laxantes los laxantes osmóticos que ya son laxantes que van a ocasionar evacuación líquida ¿no? y acá me vienen como les digo la leche de magnesia el sulfato de magnesio etcétera ¿no? que son también agentes laxantes ¿no? el aceite de ricino también tiene la misma eficacia ¿ya? y en los fármacos que me ablandan las heces tenemos a los laxantes tensoactivos ¿no? como habíamos hablado estos de acá los fármacos tensoactivos compuestos sumersores de las heces y acá tenemos el gran ejemplo de la lactulosa ¿no? que también me viene en jarabe ¿ya? la lactulosa que también me viene en jarabe entonces estos de acá son compuestos de eficacia laxante ¿no? ¿en qué caso lo uso doctor? obviamente en pacientes que tengan estreñimiento ¿si? estreñimiento de larga data generalmente son los ancianos ¿no? a los cuales nosotros consumimos fibra le damos líquido y digamos así el abuelito no hace el 2 ¿no? entonces usamos aerolaxantes podemos usar bisacodilo y una tableta de 5 miligramos una vez al día o dos veces al día dependiendo o podemos usar lactulosa usamos una cucharada de 5 o 2 cucharadas de 5 10 cc cada 8 horas así que el paciente pueda evacuar ¿ya? pacientes que tienen estreñimiento y también me estrebe bastante en pacientes cirróticos ¿no? los pacientes cirróticos son pacientes que deben evacuar ¿por qué doctor? porque esa es la única manera de ayudarlos en cuanto a su encefalopatía hepática ya los pacientes cirróticos ya sea por hepatitis ya sea por alcoholismo etcétera tienen el hígano recontradañado estos pacientes acumulan gran cantidad de sustancias tóxicas nitrogenadas como la autopamina esta sustancia tóxica al acumularse en el cerebro genera que esos pacientes permanentemente tengan trastornos del estado de conciencia pacientes que se duermen tienen sueños no hablan bien hablan de incoherencias se agitan ¿ya? el cirrótico es un paciente así ¿ya? que generalmente se agita habla de incoherencias grita se pone violento para eso lo mejor que hay hasta el momento es usar lactulosa al hacer que el paciente haga sus heces deposiciones vamos a liberar los compuestos nitrogenados y el paciente va a sentirse mejor ¿ya? entonces tratamiento de la encefalopatía hepática tenemos que asegurarnos que siempre todos los días haga deposiciones ¿ya? con lactulosa muy bien ¿no? y por ahí también tenemos que hablar de los fármacos que me ayudan a nivel del centro de la náusea y el vómito ¿no? como ustedes pueden ver acá el centro del vómito se encuentra en el bulborraquillo pero tiene muchos otros otros receptores implicados ¿no? por ejemplo tenemos acá zona de activación a nivel de de los quimiorreceptores ¿ok? acá tenemos receptores de serotonina dopamina y receptores muscarínicos ¿sí? receptores muscarínicos a nivel también del oído interno obviamente ¿sí? el oído interno que se encarga del movimiento también mediante los receptores muscarínicos de H1 conecta con el cerebro o el cerebelo y el cerebelo también se conecta con el centro de vómito ¿no? por eso que si una persona está muy mareada como pueden ver ahí ¿no? el oído interno que es un control del marido una persona muy mareada tiene sensación de vómito ¿sí? por eso ¿no? sensación de vómito y por otro lado también tenemos que tenemos en el estómago y el intestino delgado receptores de serotonina y estos receptores de serotonina tienen sus fibras aferentes que van a ir a llevar la información tanto en el núcleo de trato solitario como en la zona de activación de estos quimio-receptores ¿no? que al final se conectan también con el centro del vómito doctor el centro del vómito también es influenciado por los centros superiores ¿sí? y acá obviamente hablamos de las sensaciones que podemos tener ¿sí? memoria temor miedo ustedes saben que obviamente nosotros pensamos en algo que nos da miedo o nos causa mucho asco y podemos vomitar ¿verdad? sin que haya un estímulo ¿no? simplemente recordando algo realmente desagradable ¿está bien? entonces para eso necesitamos fármacos y ustedes pueden ver ahí que tenemos varios fármacos disponibles ¿no? tenemos irritantes locales a nivel del intestino la esmarra de terapia todo eso puede generar inducir el vómito a nivel de la faringe también ¿no? sí la paciente con mucha tos también puede tener un poco de irritación y generar a la larga náuseas ¿no? y también tenemos seméticos de transmisión hemática por ejemplo algunos fármacos ¿no? que se van a través de 16 años de la nerviosa central pueden ocasionar vómitos cuando llegan digamos a a este la parte central ¿no? uno de esos importantísimos no sé si están escuchando alguna vez es el jarabe de Ipecaquana ¿no han escuchado? ese jarabe de Ipecaquana antiguamente se usaba en pacientes intoxicados es un jarabe que es tan asqueroso que ni bien lo tomas vomitas jarabe de Ipecaquana antiguamente se usaban en los intoxicados pacientes que no intoxicados con algo no se había comido raticidas le dan su jarabe y más que inducir el vómito lo que hacía era causar un asco ¡ah! el paciente vomitaba ¿no? pero eso actualmente no se usa mucho porque ya se ha visto que el vómito no es tan adecuadamente inducirlo en todo un paciente intoxicado no todos los pacientes intoxicados hay que hacerles vomitar ¿no? al contrario muy bien y tenemos varias clases de antieméticos ¿no? como ustedes pueden ver acá ¿no? acá tenemos el receptor H1 de histamina ¿no? por eso que nosotros podemos usar también anti antagonistas de los receptores de H1 acá tenemos a la ciclicina pero también teníamos el ejemplo les había dicho la clase de antihistamina de el dimen hidrinato ¿sí? que este dimen hidrinato puede ser un antihistamínico también ¿no? que evitaba las náuseas ¿se acuerdan que lo usamos ¿no? en pacientes que iban a la altura por ejemplo ¿sí? tomaban su gravol el gravol es el nombre químico el nombre perdón es comercial ¿no? antes de ir a la altura viaje de promoción tu gravol y con eso te bajaba las náuseas ¿no? los antagonistas de los receptores de serotonina de serotonina que también están implicados en el vómito acá tenemos al ondancetron que hablamos también la clase de serotonina ¿se acuerdan? el ondancetron los entrones ¿no? acá también tenemos al granicetron ¿no? que son fármacos mayormente que son muy eficaces cuando los usamos en los pacientes oncológicos ¿no? los pacientes de cáncer que llevan tratamientos con fármacos citotóxicos que inducen al vómito entonces el ondancetron es una muy buena opción luego tenemos antagonistas de los receptores de dopamina antagonistas de los receptores de dopamina y acá tenemos sobre todo a la prometacina y a la metoclopramida esa metoclopramida es un fármaco que usamos bastante ¿ya? viene de 10 miligramos en tabletas y en ampollas ¿ya? lo usamos para disminuir la sensación nauseosa por ejemplo cuando utilizamos tramadol que les había dicho que es un opioide se acuerdan que causaba bastantes náuseas y vómitos le ponemos tramadol endovenoso con una ampolla de metoclopramida y ya se disminuye la capacidad que el paciente pueda vomitar ¿no? o en pacientes también les dije que podíamos usar en vez de eso dimegidrinato que también viene en tabletas y en ampollas la tableta es 50 la ampolla también es de 50 50 miligramos de gravol endovenoso también va a disminuir la relación de náuseas ¿ya? entonces un paciente con muchas náuseas metoclopramida también le puede dar en tabletitas 10 miligramos cada 8 horas cada 12 horas o una vez al día generalmente lo usamos cada 8 horas ¿ya? metoclopramida muy bien tenemos ahí a los antagonistas de la histamina e incluso también los antagonistas del receptor muscarínico lo conocen ustedes de la iocina ¿sí? pero este más que todo lo usábamos como un antiespasmódico ¿se acuerdan? ¿sí? para el dolor cólico ¿no? disminuía el peristaltismo y con eso disminuía los dolores de tipo cólico los dolores que son ocasionados por la contracción de la vesícula por la contracción intestinal ¿ya? esos de ahí son los más importantes los antiemétricos más importantes que tenemos que recordar ¿ya? acá están lo mismo anticolinérgicos escopolamida no lo usamos tanto en verdad ¿ya? no lo usamos tanto como antiemético más que todo para el dolor antihistamínicos ahí está el dimegrinato ¿sí? que tiene efectos sobre todo a nivel histamínico obviamente ¿sí? también tiene un cierto efecto a nivel muscarínico y a nivel dopaminérgico pero mayormente histamínico antiserotonina y hemos hablado del ondancetron granicetron dolacetron etc esos de acá tienen efecto a nivel serotoninérgico ¿ya? pregunta que saben puede ser ¿no? el ondancetron es un fármaco que actúa a nivel de la serotonina pero también tiene el efecto de ser antiemético antinaucioso ¿ya? ya hemesis es vómito por eso le decía que el vómito sanguinolento es hematemesis ¿no? vómito con sangre hematemesis ¿no? hemesis es el vómito antiemético contra el vómito benzamidas da la domperidona por ejemplo la domperidona es un fármaco que más bien aumenta el peristactismo hacia adelante ¿no? actúa a nivel fundamentalmente receptor dopamínico ¿no? el aloperidol es un antipsicótico ¿se acuerdan? que hemos estudiado ¿sí? el aloperidol era un antipsicótico ¿no? que se usaba en la esquizofrenia en el telirium pero también tiene un efecto a nivel dopaminergico que es ciertamente antiemético ¿ya? el aloperidol antiemético ¿no? pero también da náuseas se plancha un poco por eso hay que usarlo con mucho cuidado ¿no? la metocorromía es uno de los que más usamos se usa para la náusea y para el vómito indicado por quimioterapia también podemos usarlo en el reflujo gastroesofágico ok habíamos hablado que en el reflujo lo más importante es darle un inhibidor de bomba de protones ¿sí? pero también podemos usar un antiemético para que disminuya en cierta manera la el el reflujo ¿no? paciente con gastroparesia diabética los pacientes diabéticos llegan a tener daños del nervio entonces generan gastroparesias ¿no? el estómago el intestino no se mueve ¿por qué? por el daño neurológico entonces en estos pacientes diabéticos la metocorromía les va a ayudar a evacuar ¿sí? náuseas y vómitos post quirúrgicos también le podemos dar ¿no? entonces cuando viene un paciente generalmente a nosotros que tiene por ejemplo vomita mucho ¿sí? no tolera vomita una, dos, tres, cuatro veces al día ¿qué hacemos? lo dejamos sin comer NPO obviamente no le damos nada le dejamos su hidratación con destroza o cloruro y le dejamos obviamente un antiemético que puede ser dimegirinato 50 miligramos endovenoso cada ocho puede ser en todo caso metocorromía 10 miligramos endovenoso cada ocho y le dejamos su omeprazoal claro porque es un paciente que lo estamos dejando sin comer ¿no? paciente que vomita demasiado le dejo sin comer hidratación antiemético y su protector gástrico ¿ya? no se olviden raditina también puede usar 50 cada ocho o omeprazoal 20 miligramos cada 24 no más el lado ¿ya? contraindicaciones de la metocorromía uso de drogas concomitantes con reflejos extra piramidales ¿ya? hemorragia gastrointestinal obstrucción gastrointestinal obviamente ¿sí? si el paciente está obstruido ¿ya? está contraindicado metocorromía eso también viene alguna vez en un examen ¿por qué doctor? fácil porque cuando hay una obstrucción quiere decir que el intestino no puede ¿no? o sea se ha obstruido totalmente y no puede evacuar entonces en ese caso en un caso de obstrucción lo que se hace es una operación ¿sí? operación no sé si han escuchado el caso de vólvulo de sigmoides ¿no se han escuchado? vólvulo o sea paciente que en la sierra come bastante fibra ellos tienen más frecuencia que nosotros de hacer un vólvulo ¿qué pasa? que el intestino el ciego generalmente se da una vuelta sobre sí mismo el ciego el intestino se da una vuelta sobre sí mismo se enrosca y se obstruye entonces el paciente come ¿qué pasa? no puede pasar la comida ¿sí? porque se obstruye entonces en esos pacientes darle metocorromía lo que vamos a hacer es aumentar el preisaltismo y eso puede causar una perforación paciente que se obstruye lo que hace es operar se corta la parte obstruida y listo ¿ya? entonces darle a un paciente obstruido metocorromía le puede causar mayor problema si el paciente está perforado o tiene hemorragia también está contraindicado ¿ya? reacciones adversas frecuentemente efectos extra piramidales ¿por qué doctor? porque acuérdate que la metocorromía la metocorromía es un antagonista de la dopamina ¿no? acuerden ustedes que el paciente con enfermedad de Parkinson ¿no? que ya hemos hablado justamente tiene déficit de la dopamina entonces un paciente que toma metocorromía puede tener efectos extra piramidales como un paciente con Parkinson ¿sí? rigidez acaticia etcétera ¿no? rigidez lentitud temblor todo eso de ahí es producto de la metocorromía entonces se puede ver eso en el paciente obviamente es algo generalmente transitorio le deja dar la metocorromía el efecto se va ya sobre todo eso se ve en niños y adultos jóvenes también en ancianos ya poco frecuente puede dar disquinesia tardía lo que ya hemos dicho somnolencia diarrea obviamente el paciente se me puede ir al otro extremo ¿no? la metocorromía aumenta el precio del timón se me puede dar una diarrea ¿sí? al otro extremo depresión síndrome neuroleptico maligno ocasionado por la metocorromía etcétera los antagonistas de la serotonina esos son los de acá ¿no? el ondancetron granicetron esos de acá son antagonistas del receptor 5-HT3 que es el receptor de la serotonina ¿ya? tiempo de día media del ondancetron 3.9 horas y su dosis es de 0.15 miligramos por kilo de peso del paciente ¿no? también tenemos al granicetron que es un medicamento bastante usado antagonistas también del 5-HT3 tiempo de día media mucho más largo de 9 hasta 11 horas ¿no? eso es algo positivo para el granicetron ¿ya? entonces como les digo ¿cuál es la indicación principal de estos fármacos? antiemétricos en pacientes que han recibido quimioterapia ¿sí? pacientes oncológicos con cáncer que han recibido quimioterapia y que los fármacos con quimioterapia causan bastante bastante náuseas y vómitos en estos pacientes lo mejor es darle ondancetron ¿ya? en el hospital normalmente como les digo son medicamentos que no los usamos así nomás o sea cuando el paciente no me responde a la metocoramida al gravola y recién lo usamos ¿ya? y es aprobado por el oncólogo náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia y náuseas y vómitos inducidos también por radiación así como náuseas y vómitos luego de la operación ¿sí? contraindicaciones paciente hipersensible relaciones adversas puede causar constipación diarreas sequedad de la boca cefalea fatiga o incluso bronco espasmo ¿ya? muy raro alteración de las enzimas hepáticas ¿ok? por el metabolismo hepático que sufre relaciones de hipersensibilidad y trastornos visuales y vértigos después de la administración endovenosa mucho más raro arritmia dolor precordial o bradicardias ¿muy bien? ya esos son los fármacos más importantes de la parte digestiva ¿ya? sobre todo los antiácidos los antimétricos y ahora vamos a revisar la parte de la farmacología respiratoria miren ustedes acá vamos a hablar principalmente de asma ¿no? obviamente del asma y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el caso del asma el mecanismo fisiopatológico es diferente al época ¿ya? este de acá es un paciente asmático ¿qué va a pasar en el paciente asmático? el paciente va a ser confrontado con un alergeno ¿qué es el alergeno? cualquier sustancia que puede producir alergia por ejemplo polvo ¿sí? el polvo por ejemplo polen por ejemplo pelusa de gato pelusa de perro todo eso son alergenos a la exposición de un alergeno del cual el paciente va a ser ya alérgico vamos a desencadenar una respuesta de las células cebadas las células cebadas los llamados mastocitos ¿sí? los mastocitos van a activar por su parte a los neutrófilos y también a los eosinófilos ¿no? los eosinófilos son los glóbulos blancos ¿no? que van a producir también que tienen granulación eosinofílica de color rosado y las células cebadas van a liberar un compuesto muy importante que se llama la histamina justo de lo que habíamos hablado ¿no? esta histamina también está obviamente en el proceso alérgico ¿no? rino alérgico pacientes con rinitis alérgica ¿no? que tienen moco permanentemente ¿no? moco, moco, moco pero también va a ser un componente importante de la reacción asmática a nivel a nivel del hipitelio respiratorio que se hace aquí entonces va a ocasionar mayor producción de moco ¿no? con mayor fuga plasmática edema edema de pared y mayor producción de moco ya también va a haber vaso de hidratación formación de nuevos vasos lo que va a ocasionar mayor producción de líquido y también puede haber broncogonstrición con hipertrofia de las glándulas ¿no? eso es la eso es más que todo la fisiopatología del asma ¿no? fisiopatología del asma broncoconstricción hipertrofia hiperplasia de músculo liso y también producción hipersecreción glándular hipersecreción de moco ya ese es el paciente asmático el paciente asmático permanentemente tiene se le cierra el pecho broncoconstricción ¿qué más? producción de esputo ¿no? gran cantidad de producción todo el día está con flema todo el día está con flema eso es debido a la respuesta alérgica desencadenada por un alergeno el paciente asmático puede estar controlado pero puede tener episodios del año en el cual tiene más respuesta alergena ¿no? sobre todo en lo que es en el caso de Lima por ejemplo las temporadas de cambios de clima exacerban ¿no? justamente la producción de histamina todos estos efectos son dependientes de la histamina ¿sí? por otro lado ese es el asma por otro lado tenemos a la llamada EPOC ¿ya? EPOC que en inglés se llama COP ¿no? disease pulmonaria osteocytic crónica ¿no? enfermedad obstructiva pulmonar crónica EPOC el EPOC la enfermedad pulmonar osteocytic crónica puede ser de varios tipos ¿ya? acá tenemos por ejemplo la bronquitis crónica se llama la enfermedad bronquitis crónica y por otro lado también tenemos al enfisema ¿ya? esas son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y aquí la causa es diferente aquí la causa es generalmente irritantes humo de cigarro ¿no? el humo de cigarro causa ama no pero el humo de cigarro se puede causar EPOC ¿ya? o fibrosis pulmonar acá lo que vas a hacer es sobre todo la activación de los macrófagos ¿ya? y los macrófagos van a también llamar a los neutrófilos a los monocitos y los neutrófilos van a producir las llamadas proteasas las proteasas pueden destruir por un lado la pared alveolar por eso el paciente con enfisema tiene destrucción de las paredes alveolares ¿no? el paciente con enfisema es un paciente que tiene típicamente a los alveolos colapsados ¿no? están tan destruidos que el paciente se llena de aire ¿si? los alveolos no tienen la capacidad de botar el aire y el paciente se infla ¿no? por eso se llama enfisema ¿no? el paciente está con los alveolos bien hinchados de aire y eso obviamente le va a ocasionar problemas cansancio etcétera ¿no? y por otro lado también las proteasas pueden dañar la mucosa y pueden exacerbar o incrementar la secreción de moco ya se llama hipersecreción de moco por un lado tenemos la bronquitis crónica y por otro lado tenemos al enfisema ambos van a ocasionar mayor producción de moco y también disney entonces en ambos casos nosotros vamos a preferir la vía inhalatoria ¿ya? la vía inhalatoria la inhalación es el modo preferido de suministro de muchos fármacos con efecto directo en las vías respiratorias en algunos casos es la única forma de suministrar algunos fármacos como el cromoglicato sódico y los anticolinérgicos ¿qué quiere decir esto? que los anticolinérgicos por ejemplo no pueden darse endovenosa ni en pastillas porque podrían ocasionar muchos problemas ¿no? como ustedes saben los anticolinérgicos ¿no? taquicardia etcétera en cambio por la vía respiratoria digamos es la única forma de administrarlos ¿cuál es la mayor importancia de administrar por vía inhalatoria? como dijimos en la clase de fármacos cinética habíamos dicho que justamente la vía inhalatoria está hecha para disminuir la cantidad de fármacos que pase a la sangre ¿no? eso se llama absorción ¿no? la absorción en el paso del fármaco hasta la vía sanguínea si nosotros administramos por vía inhalatoria vamos a buscar un efecto local ¿no? eso se llama efecto local y de esta manera el fármaco va a pasar poquito a la vía sanguínea ¿no? mayormente se va a quedar en los pulmones entonces poco fármaco va a ir a la vía sanguínea y eso va a disminuir los efectos secundarios sistémicos me va a disminuir los efectos secundarios sistémicos por eso prefiero tanto usar el spray o el inhalador ¿no? que la vía sistémica los fármacos como los broncoilatorios inhalados tienen un inicio de acción también más rápido que cuando se administran por vía oral ¿no? darle un salbutamol en jarabe a un niño es mucho más lento que darle un inhalador directamente ¿no? ¿qué más? el tamaño óptico también me permite para que las partículas se depositen en las vías respiratorias ¿no? es aproximadamente de 2 a 5 micrómetros de diámetro las partículas más grandes se van a depositar en las vías superiores en tanto que las más pequeñitas permanecen suspendidas y pueden ser inhaladas hasta las vías respiratorias inferiores muy bien entonces ese de ahí es ¿no? el dispositivo inhalatorio el MD inglés dispositivo inhalatorio que vamos a inhalar como dice acá aproximadamente de 10 a 20% de todo el chiquetazo ¿no? se ingala va a los pulmones aproximadamente el 80 a 90% se deglute ¿no? o sea por más que tú hagamos una buena técnica casi todo se va generalmente se deglute se pasa al trato digestivo ¿no? y por eso les digo que hay una parte que de todo el nervio va a causar efectos sistémicos ¿no? y por otro lado de los pulmones también puede ir una parte a la circulación sistémica ¿no? tenemos los inhaladores presurizados de dosis media o los llamados aerosol ¿no? ese chiquetito que ustedes acá es el famoso aerosol ¿sí? que tiene una capacidad de transformar el líquido porque lo que ustedes ven en ese metal de arribita es líquido es líquido pero al momento de ahí el chiquetazo se transforma en gaseoso entonces eso de ahí se engala ¿no? los fármacos se impulsan desde un contenedor con ayuda de hidrofluoroalcano el hidrofluoroalcano es el compuesto justamente que va a transportar de manera gaseosa el fármaco ¿ya? casi todos tienen hidrofluoroalcano duran aproximadamente de 100 a 412 ¿no? casi cada uno dura de 100 a 400 chiquetazos ¿no? bastante importante enseñar adecuadamente el uso al paciente es la parte más difícil quizás ¿no? la parte más difícil es que un paciente pueda auto ¿no? darse el tratamiento con un spray es lo más difícil tienes que decirle al paciente primero lo que tienes que hacer es respirar hondo y botar el aire ¿no? unas dos o tres veces ¿sí? y luego inhalas exhalas y en la última exhalación tiene que ser profunda todo exhala ¿no? y una vez que bota todo ahí introduce el inhalador el spray y tienes que cubrir con la boca el 100% del inhalador ¿no? el 100% disparas y luego inhalas todo todo lo que puedas y luego lo pasas por la boca porque hay una parte donde tendrás que se deglute ¿ya? entonces ese de ahí es relativamente difícil ¿no? por eso por eso a veces es difícil que un paciente pueda tener toda la dosis del fármaco ¿no? para eso usamos las famosas cámaras espaciadoras o aerocámaras ¿ya? las famosas aerocámaras no tenemos un gráfico pero las aerocámaras son dispositivos no sé si ustedes han visto alguna vez que conectan ¿no? conectamos conectamos al inhalador a la boquilla del inhalador se conecta una boquilla del aerocámara ¿no? acá viene una un espacio vacío una cámara y posteriormente acá viene como si fuera un una mascarilla ¿no? entonces el paciente se pone la mascarilla por un lado ¿no? que está conectado a ese espacio que es que es un espacio hueco como ejemplo una botella grande y eso de ahí va directamente al inhalador obviamente todos los tamaños son similares para que encaje bien le damos por ejemplo dos puffs ¿no? cada chiquetazo le llamamos puff ¿ya? un chiquetazo es puff dos puffs uno dos listo se libera y se va a combinar con el aire ¿no? se va a combinar con el aire y lo que va a hacer la persona es inhalar y exhalar ¿no? o sea se va a respirar ahí ¿está bien? va a respirar ahí por unos minutos puede estar ahí dos minutos cinco minutos y eso de ahí constituye digamos una inhalación ¿no? luego otra vez le hacemos un puff va otra vez el paciente inhala exhala pero va a respirar y va a tratar de inhalar todo el componente ¿no? ¿por qué es importante la aerocámara? primero porque como les digo la técnica hacerlo uno solo es difícil ¿no? la mayoría de veces no se sabe hacer el abuelito no lo hace bien se le escapa ustedes verán a veces que es así y el gas se le escapa por acá ¿no? entonces eso tiene que ser la boca bien cerrada entonces con la aerocámara tú garantizas que pase eso porque el paciente va a respirar eso de ahí ¿no? si le ponen la mascarilla bien también va a respirar eso primero garantizas un buen un buen uso del fármaco segundo segundo que también va a ayudar a la disolución de las partículas las partículas van a estar acá disueltas y de manera más efectiva van a pasar a la vía inhalatoria y tercero va a disminuir la cantidad de fármaco que se va a acumular en el tracto respiratorio superior ¿ya? porque cuando tú das un chiquetazo cuando das un chiquetazo del fármaco una parte importante se va a pegar hacia el fondo ¿no? porque va a salir rápido va a pegarse hacia el fondo de la faringe y se va a quedar acá ¿no? una parte del fármaco se queda aquí y obviamente este fármaco se va a quedar ahí y no va a ser absorbido de buena manera ¿ya? esto de acá es mucho más evidente cuando usamos corticosteroides ¿no? los corticosteroides por ejemplo la B-clometasona inhalatoria si nosotros usamos mal eso de acá se va a quedar en la faringe y muchas veces los pacientes tienen como complicación candidiasis ¿sí? o sea como hay corticoide acá que es un inmunosupresor favorece a veces la lesión y el crecimiento de hongo ¿ya? candidiasis entonces la candidiasis es un evento adverso de los corticosteroides inhalados ¿ya? entonces para eso usamos la aerocámara y obviamente ustedes comprenderán que en niños es mucho más útil usar aerocámara ¿no? los niños imagínense ustedes que el niñito con su PAF imposible ¿no? entonces a lo mejor ellos los ponemos aerocámara y con eso ya nos garantizamos que esté bueno ¿no? se reduce la velocidad de entrada de las partículas a las vías respiratorias superiores y el tamaño de las partículas ¿no? al permitir que se evapore en el líquido ¿no? se evapore en la aerocámara disminuye la cantidad de fármaco que tiene contacto con la orofaringe como les digo que se queda ahí al fondo disminuye el depósito de corticosteroides con la reducción de los efectos adversos como candidiasis y de particular importancia cuando se utilizan ciertos esteroides inhalados ¿no? como la velclometasona que puede absorberse en el tubo digestivo fundamentalmente es muy útil en los niños ¿no? en los niños se recontraútil también hay otro tipo de dispositivos como los engaladores de polvo seco ¿ya? esa es una capa de fin de polvo que ustedes van a engalar y es una capa de polvo más que todo ¿ya? no es necesaria una coordinación adecuada y para algunos pero para algunos resulta irritante ¿no? tener el polvo ahí así que no lo pueden tolerar bien y la otra opción son los nebulizadores ¿ya? los nebulizadores de chorro utilizan el flujo de gas el aire u oxígeno y hay otros llamados ultrazónicos que utilizan cristales piezoeléctricos ¿ya? pero nosotros tenemos obviamente los nebulizadores de chorro ¿no? no tenemos acá tampoco un gráfico pero lo que se hace en la nebulización es así ¿no? entonces en los hospitales cuando ustedes vayan van a ver que algunas camillas algunas partes tienen en la pared un cañito que es oxígeno por ejemplo en mi hospital todas las camas tienen o sea empotrado en la pared un cañito de metal que está conectado al oxígeno en el hospital ¿no? o sea ahí puede sacar oxígeno de la pared ¿no? todos los cuartos tienen oxígeno digamos comunicado obviamente por un sistema de tubos que se comunica a una central de oxígeno y nosotros a partir de ahí podemos abrir la llave de metal y sale oxígeno ¿ya? entonces tenemos el oxígeno lo comunicamos a una valvita este viene a ser como si fuera un cañito ¿ya? acá está la llave que tú giras y sale el oxígeno y esto de acá lo conectas a un frasco de agua ¿sí? a un frasquito de plástico que lo llenamos de agua ¿sí? lo llenamos de agua y este frasquito de plástico sale un tubito y ¿no? una manguerita así de metal y acá en este de acá tú puedes poner una manguerita y esta manguerita va a ir al nebulizador ¿sí? y viene acá su mascarilla ¿sí? ¿sí? fácil entonces nosotros lo que hacemos es combinamos le echamos ahí un poco de generalmente usamos fármacos podemos usar los betagonistas como el fenoterol ¿sí? fenoterol en gotas lo combinamos con suero y lo que vamos a hacer acá es conectar el oxígeno entonces el paciente va a recibir descarga de el fármaco con el oxígeno ¿ya? y eso ahí van a inhalarlo mediante la mascarilla ¿no? entonces no sé si ustedes habrán visto alguna vez o ustedes los han nebulizado en alguna emergencia ¿no? le ponen su mascarilla ponen el fármaco y empieza a salir acá todo el fármaco ¿no? que es el fenoterol ¿no? la persona respira ¿cuánto doctor? 10, 20 minutos o hasta media hora y eso le ayuda bastante pues ¿no? por un lado le dan oxígeno y por otro lado le dan el fármaco que es el fenoterol que ahora vamos a ver ¿listo? esas son las nebulizaciones ya las nebulizaciones son recontraútiles para nosotros ¿no? pacientes que tienen por ejemplo muchas secreciones que tienen neumonía y tienen un vaciado ¿no? de flema entonces con el nebulizador eso ahí le permite bronco dilatar los dos bronquios y poder oxigenar mejor ¿no? se alivia bastante el paciente y también puede expulsar la flema mucho más eficazmente y así que es recontraútil lo utilizamos en el tratamiento de exacerbaciones estas son las crisis agudas en las cuales el paciente va a emergencia ¿no? porque le falta el aire de asma y de EPOC muy bien entonces ahora vamos a hablar de los fármacos respiratorios que usamos tenemos a los llamados bronco dilatadores acá tenemos como ya hemos estudiado en la farmacología el sistema nervioso parasimpático pero lo vamos a ver mejor autónomo los bronco dilatadores pueden ser agonistas adrenérgicos o antagonistas muscarínicos ¿se acuerdan? la centilcolina causaba broncoconstricción ¿si? la centilcolina causaba broncoconstricción entonces acá usamos antagonistas de la cetilcolina también llamado antagonistas muscarínicos o en todo caso la adrenalina que causaba bronco dilatación utilizamos a los agonistas adrenérgicos de tipo beta 2 y también tenemos otro grupo que son las metilsantinas los agonistas beta 2 adrenérgicos son los más usados ya son los más importantes y como les decía la clase de de autonómico bastante preguntado en los exámenes eso de ahí si ustedes llevan un fármaco o en el examen de todas maneras les va a preguntar ¿no? ¿cuál es el fármaco que se usa en el tratamiento del asma? como primera opción ponen ustedes beta 2 agonistas ¿si? lo más preguntado si no les viene esto pueden poner salbutamol también ¿no? que es un ejemplo ¿ya? en el asma el tratamiento de elección es el beta 2 agonista para las crisis asmáticas ¿ya? paciente con asma que tiene una crisis que se está ahogando beta 2 agonista incluso solamente con un inhalador el paciente se puede tranquilizar ¿ya? no es necesario a veces dar la nebulización son los bronco dilatadores más eficaces y tienen efectos secundarios mínimos cuando se utilizan de forma correcta son desarrollados a partir del grupo catecol que es el grupo de las adrenalinas ¿no? este es el grupo catecol no adrenalina adrenalina acá tenemos al salbutamol como ustedes pueden ver hay unas modificaciones al nivel de los de las raíces terminales salmeterol y formoterol que son medicamentos también beta 2 agonistas pero de acción más larga ¿ya? acá son los receptores adenergico que ya lo hemos estudiado varias veces ¿verdad? hemos estudiado hasta el cansancio acá son los receptores alfa 1 alfa 2 beta 1 que era un receptor que incrementaba como ustedes saben la frecuencia y la contractibilidad cardíaca y tenemos a los beta 2 ¿no? habíamos dicho que los receptores beta 2 adrenérgicos promovían la relajación del músculo liso ¿no? por lo tanto ocasionaban broncodilatación ¿si? broncodilatación y también habíamos dicho que promovían la reentrada de potasio a las células ¿se acuerdan? ¿si? lo cual ocasionaba una hipocalemia disminuían el nivel de potasio en sangre ¿de acuerdo ustedes? promovían el ingreso del potasio a la célula por lo tanto disminuyen el potasio en sangre hipocalemia por eso lo podemos usar en el tratamiento de pacientes que tengan potasio alto que tengan hipercalemia ¿no? por eso usábamos los beta 2 adrenérgicos muy bien ya el mecanismo de acción en general es bastante amplio ya por un lado disminuyen el calcio intracelular por eliminación activa de este ion hacia los sitios de almacenamiento intracelular y fuera de la célula ¿no? esta disminución de calcio esta disminución de calcio intracelular va a inhibir la vía de la fosfolipasa C la vía de las proteínas G estas son proteínas G disminuye la movilización de calcio y por lo tanto va a disminuir va a disminuir la contracción muscular ya eso es en resumen eso de acá inhibe la activación de la sinasa de cadena ligera de miocina y activa la fosfatasa de cadena ligera de miocina por lo tanto al final lo que va a ocasionar es una disminución de la contracción del músculo liso ya entonces el efecto de los beta 2 adrenérgicos es la relajación muscular al haber relajación del músculo liso del bronquio va a haber una broncodilatación ya ese es el efecto más importante también hay una apertura de los conductos de potasio activado por calcio de gran conductancia lo que va a permitir la repolarización de las células del músculo liso por eso ya han dicho que permite también la entrada de potasio además también los receptores beta-O por otro lado pueden unirse a los receptores de calcio y de potasio a través de proteínas G de forma que la relajación del músculo liso puede ocurrir también de manera independiente con incremento de la empiciclo esto quiere decir que tiene dos mecanismos por los cuales puede ocasionar la relajación muscular ya esto es lo que sucede acá está el agonista que puede ser por ejemplo el salbutamol se va a unir al receptor beta-2 ese es el receptor beta-2 al enérgico este receptor beta-2 al enérgico está ligado a un complejo llamado de proteína G esta de acá es la proteína G que se une a la adenilciclasa y por lo tanto va a producir la favorece la producción de AMP cíclico y este AMP cíclico va a aumentar la proteína sinasa con la consiguiente aumento de la activación de los conductos de potasio disminución de la actividad de la fosfolipasa C aumento del intercambio de sodio y potasio y disminución de la contracción de la miocina todo esto de acá va a ser favorecido por el agonista beta-2 al final la conclusión de esto de aquí es que va a disminuir la contracción muscular disminuir la contracción muscular y por otro lado acá ustedes miren acá tenemos a las metilsantinas que son otras drogas que también me sirven para hacer broncohidratación que va a aumentar la degradación del AMP cíclico a 5 AMP cíclico muy bien aparte de lo que hemos mencionado aparte de lo que hemos mencionado que relaja el músculo liso también tiene otros mecanismos indirectos que están en estudio los beta-2 agonistas parece que pueden prevenir la liberación de mediadores a partir de las células cebadas ¿no? por eso ustedes que las células cebadas eran las células que producían gran cantidad de histamina son las células que están en la fisiopatología del asma ya las células cebadas ya las famosas células cebadas o mastocitos también parece que los beta-2 pueden prevenir la fuga microvascular o sea la fuga de líquido al espacio extracelular por lo tanto también pueden disminuir las secreciones bronquiales o sea van a hacer que el moco esté más seca incrementa por otro lado la secreción de moco en las glándulas mucosas de la vía respiratoria ok esto de acá es algo más leve reducen la neurotransmisión en los nervios colinérgicos de las vías respiratorias sumadas por la acción al nivel de receptores presinápticos por lo tanto también pueden inhibir la liberación de la acetilcolina lo cual puede contribuir a su efecto bronco-hilatador al reducir el efecto colinérgico entonces aparte de eso también parece que reduce el efecto de la acetilcolina aparte de todos los mecanismos que hemos hablado muy bien entonces los agonistas beta-2 de acción corta ¿para qué me sirven doctor? son los bronco-hilatadores más eficaces y más utilizados en el manejo del asma también me protege contra diversas situaciones desencadenantes son los preferidos en el asma agudo grave el mejor bronco-hilatador de todos es el beta-2 agonista eso es algo clave la vía inhalatoria es preferible muchas veces a la vía oral es mucho mejor por la vía inhalatoria y pueden utilizarse también por razón necesaria o a demanda según el paciente tenga síntomas paciente que viene con asma a la emergencia que no puede respirar tratamiento beta-2 agonista paciente que tiene una descompensación asmática beta-2 agonista paciente que va a ir a hacer por ejemplo ejercicio se puede usar también como tratamiento profiláctico como protector paciente asmático que va a hacer ejercicio antes de hacer el ejercicio puede tomarse dos puffs inhalar dos puffs de salbutamol y luego hacer el ejercicio eso se llama prevención del ataque de asma también para eso se puede usar y también puede usarse por ademanda es un paciente que está tranquilo con asma pero en el día tiene sensación de broncoespasmos tiene sibilancia se empieza a ahogar puede usar esa terapia de rescate salbutamol inhalado con eso el paciente ya se calma obviamente si un paciente utiliza esta terapia todos los días tiene que cambiar de medicación como lo vamos a ver ahorita ahorita vamos a ver esos son los agonistas de acción corta el salbutamol el fenoterol pero también tenemos otros agonistas que son de acción prolongada los llamados lava doctor esos de acá se les llama creo que les expliqué la clase de la clase de autonómico saba short corto short acting beta 2 agonistas agonistas de acción corta saba y a los de acción larga se les llama lava long acting no beta agonista lava ya entonces ¿cuáles son los lava doctor? salmeterol formoterol y arfo arfo aformoterol ¿si? esos de acá son de acción larga su acción broncohidrato ahora me sirve más de 12 horas y también me protege en contra la bronco construcción por un periodo similar ¿no? mejoran el control del asma en comparación con el tratamiento regular con agonistas beta 2 de acción corta en pacientes amáticos nunca debe utilizarse los lava solos porque no tratan la inflamación crónica subyacente ¿si? entonces doctor si un paciente tiene mucho mucho en el día tiene demasiados episodios de broncoespasmo el estiro del pecho ¿no? tiene que estar usando cada rato los saba mejor es darle un lava ya ese paciente ya va a requerir un agonista de acción prolongada entonces le doy salmeterol o le doy formaterol obviamente como ustedes comprenderán esos fármacos están más caros ¿no? el salbutamol está baratísimo un salmeterol o un formaterol cuesta mucho más caro ¿no? en el medio muy bien ¿cuáles son los efectos secundarios de los agonistas beta 2? las reacciones adversas temblor muscular ese es el efecto directo sobre los receptores beta 2 del músculo estriado ya el paciente esto es algo bien bien común los pacientes que toman inhaladores van a tener temblor muscular obviamente que es un temblor pasajero ¿no? o sea en el momento que inhalan y de ahí va pasando ¿no? taquicardia por el efecto directo sobre los receptores beta 2 auriculares es un efecto reflejo por incremento de la vasodilatación periférica ¿ya? acuérdense que los beta 2 aparte de bronco hidratadores son vasodilatadores periféricos entonces el paciente por reflejo va a tener una taquicardia ya el corazón va a latir más rápido estos dos efectos son recontra frecuentes ¿ya? o sea no es que alguno le dé otro sino casi todos los pacientes van a tomar su salbotamol y van a sentir taquicardia es un efecto reflejo que no hay ningún problema ya eso no es no es nada del otro mundo no es para asustar obviamente pacientes que tengan arritmia hay que tener cuidado pero un paciente normal como ustedes o un anciano que no tenga problemas de corazón va a tener un poco de taquicardia el que más doctor va a tener un poco de temblor ya un poquito de temblor y también puede darle un poco de ansiedad inquietud la hipocalemia que hemos dicho también es un efecto directo beta 2 sobre la captación de potasio había dicho que bajaba los niveles de potasio también es un efecto de los beta 2 y la hipoxemia puede haber por pérdida de la relación BQ por reversión de la vasoconciación pulmonar por hipoxia eso de acá es recontra raro pero lo que sí es frecuente es que casi todos los pacientes le va a dar taquicardia y temblor ya que es un efecto pasajero al cabo de unos minutos me ahora y el paciente ya no va a tener eso ya muy bien algunos estudios demostraron aumento de la mortalidad en asma por antagonistas sobre todo con el fenoterol ya pero los corticodias parecen diminuir este riesgo y también la tolerancia de los beta agonistas o sea en verdad son medicamentos bastante seguros ya muy bien acá tenemos a los principales el albuterol ya les he dicho por favor recordarlo es el sinónimo de salbutamol ya y viene una pregunta te dice clave albuterol entonces ¿qué es albuterol? salbutamol este de acá es un agonista beta 2 selectivo el efecto es muy rápido y ocasiona una bronco hilatación eficaz pero también es un efecto temporal ¿no? aplicaciones clínicas lo puedo usar en el asma también lo puedo usar en la enfermedad pulmonar obstetría crónica y en la droga de elección en broncoespasmo agudo ya un paciente que tiene una crisis albutamol ahí no me sirve el salmeterol porque se demora todavía en actuar ¿ya? muy bien inhalación aérea aerosol toxicidad hemos dicho tachicardia tremor temblor ¿no? sobre dos después de causar arritmias es exageradísimo ¿no? también tenemos al salmeterol hemos dicho que este de aquí tiene un efecto más lento ¿no? inicia el efecto lento pero lo que le permite al paciente es que tiene un periodo de control más largo ¿no? se usa una vez al día o dos veces al día la duración es de 12 hasta 24 horas ya salmeterol muy bien también tenemos al formaterol y también tenemos otros fármacos como la epinefrina y el isoproterenol ya pero estos de acá no se usan nunca el isoproterenol por ejemplo acá dice aerosol o nebulizador ¿no? pero no se usa no hay dispositivo así tipo aerosol efectivo más que todo usamos alutamol muy bien miren y este cuadrito los he traído simplemente para que ustedes un poco asocien y puedan saber cómo se trata un asma ¿ya? la clase de farmacología pero también quiero que sepan cómo combinar los fármacos ya ¿cuáles eran los saba? ¿se acuerdan? los saba ¿cuáles eran? ¿cuál? salbutamol y fenoterol ya ¿dónde se usa los saba? a ver según lo que ustedes pueden ver este cuadrito ¿dónde? en cualquier en cualquier paso miren abajo está agonista beta 2 de acción corta ¿sí? saba en cualquier paso paso 1 2 3 4 5 paso 1 obviamente es un paciente que no tiene muchos síntomas ¿no? o sea que le da sus crisis de vez en cuando ¿no? que tiene broncoaspasmo que no le limita la función en esos pacientes ¿qué hago? uso solamente saba salbutamol a demanda ¿está bien? tomate salbutamol cuando te sientan mal tomas un poco nada más pero ya hay pacientes luego que tienen ya una necesidad constante cada rato se agitan en la noche se levantan ¿está bien? se ahogan a esos pacientes en el paso 2 ya le puedo dar dosis baja de corticosteroides inhalados ¿ya? corticoides inhalados que lo vamos a ver un poco más adelante ¿ya? se dice que la terapia base del asma son los corticosteroides corticoides ¿está bien? o sea que todo paciente asmático si está en un estadio avanzado debe tomar corticoides porque el tratamiento del asma es inmunomodulador ¿no? el salbutamol ¿qué es a la larga? el salbutamol es un sintomático ¿no? porque ¿qué es lo que hace el salbutamol? broncoilata pero no no ataca el problema o sea el paciente va a seguir con la hiperactividad va a seguir con la secreción de moco porque el mecanismo es alergénico ¿sí? pero en cambio el corticoide si ataca la base de la enfermedad entonces si le pregunto ¿cuál es la terapia base del asma? bueno el corticoide engalado pero ¿cuál es la terapia más importante en las crisis asmáticas agudas? obviamente salbutamol ¿no? porque eso de ahí me sirve para broncoilatar y calmar al paciente y salvarme su vida ¿no? el corticoide es un tratamiento pero que se usa a largo plazo o sea no va a tener un beneficio al minuto va a tener beneficio después de días de tratamiento de semana ¿no? es un tratamiento de mantenimiento ¿ya? en el paso 3 ya el paciente va a necesitar dosis baja de corticosteroides aunado a uso de lava acá ya voy a usar lava tengo que usar ya beta 2 abonizas de acción larga porque el paciente tiene constantemente problemas paso 4 ya voy a utilizar lava pero con dosis alta de corticoides ya voy a utilizar dosis más altas ¿cómo hago dos fáciles en vez de darle un puff le das dos puffs nada más no es algo complicado pero voy a utilizar dosis más altas y en el paso 5 ya voy a utilizar medicamentos como el omalizumab que lo vamos a ver en la última clase ¿ya? que es un anticuerpo monoclonal que ataca al IgE a la inmunoglobulina que es producida por los mastocitos ¿ya? pero ese es el paso más o menos que ustedes tienen que seguir ¿ya? y acá ese es el manejo del EPOC que también puedo utilizar acá medicamentos como beta 2 agonizas de acción corta en estadio B beta 2 agonizas de acción larga y así ¿ya? vamos a ver esto un poco más en el siguiente tema acá está la dosis como ustedes pueden ver ahí está clarísimo ¿cómo calculan la dosis según Sprite? dirían ustedes recontradifigen no porque cada puff digamos tiene un aproximado de cantidad ¿no? o sea por ejemplo ¿no? el salbutamol el medicamento normalmente con cada puff me da 100 microgramos de salbutamol ¿sí? o sea cada puff se supone se sobreentiende que me da 100 microgramos de salbutamol ¿no? y lo que yo utilizo generalmente es un puff o dos puff cada ocho horas ¿no? dos puff cada ocho horas o hasta cada seis horas le puedo dar al paciente dependiendo ¿no? su crisis asmática dos puff listo si le voy a utilizar un poco de mantenimiento dos puff cada seis horas ¿no? en el caso de los que son de acción larga esos de acá se pueden usar un puff o dos puff cada doce horas ¿no? o sea mucho más espaciado ¿sí? porque me dura más ¿ya? ese es el tratamiento que se hace por día listo nada más inhalo y listo acá está el tiempo de día media como ustedes pueden ver del salbutamol recontra corto ¿no? cuatro a seis horas de los de acción larga doce o hasta el indacaterol por ejemplo veinticuatro horas ¿está bien? obviamente como les digo estos de acá los que son de acción larga me cuestan más cuestan más no todos los hospitales lo tienen y pueden usarse muy bien los anticolinérgicos acá obviamente vamos a usar sobre todo a los receptores M3 que ya sabemos ¿no? los receptores M3 son los localizados en el músculo liso y en las glándulas mucosas ¿de acuerdan ustedes que estos receptores también me aumentan la secreción de las glándulas ¿se acuerdan? ¿si? la cetircolina aumentaba la secreción de las glándulas si yo utilizo un antagonista voy a disminuir la secreción de la glándula por eso el anticolinérgico también me sirve para disminuir las secreciones ya cosa que no hace tan importantemente el beta agonista ¿ya? miren ustedes eso es lo que sucede normalmente en un paciente que tiene POC tiene también una alteración a nivel del control del tono vagal de la cetircolina lo que genera una broncoconstricción intensa ¿ya? por eso por eso por eso es que en estos pacientes me va a ir mejor preferentemente utilizar anticolinérgicos ¿ya? entonces en pacientes con enfermedad pulmonar la sustitución crónica puedo usar antagonistas por supuesto pero mejor vendrían a ser los anticolinérgicos ¿ya? los anticolinérgicos en estos casos muy bien el anticolinérgico además de bajar el impulso vagal también me va a disminuir la producción de moco participa en el sistema nervioso parasimpático para regular el tono múltiples y diversos estímulos causan incrementos reflejos en la actividad parasimpática que contribuye a la broncoconstricción antagonizan los efectos de la acetilcolina acá tenemos a los principales el bromuro de hiperatropio el bromuro de hiperatropio ¿ya? estos vienen en inhalador y también en preparado para nebulizar normalmente lo usamos en inhalador ¿ya? inicia la broncohabilitación relativamente lenta generalmente alcanza su máximo al cabo de media hora o una hora es lenta pero relativamente rápida pues ¿no? a diferencia de otros después de inhalar pero puede persistir su efecto hasta 6 a 8 horas se usa generalmente 3 a 4 veces al día en forma regular entonces bromuro y hiperatropio como le indican 2 PAF cada 8 horas o también pueden indicarlo más seguido 2 PAF cada 6 horas ¿ya? el bromuro de oxitropio también es un broncohabilitador cuaternario que es similar al bromuro y hiperatropio y se encuentra disponible en dosis más elevadas los que son de acción más larga acá tenemos al bromuro de teotropio ya este de acá es de acción larga acción prolongada que es adecuada para su dosificación una vez al día incluso como en alador o a través de un DPI según a todos los tipos del receptor muscarínico pero se disocia con gran lentitud de los receptores M3 no sé lo que le decía según a todos pero al M3 se demora más en alejarse por lo tanto el efecto fundamental es a nivel de la broncoconstricción efecto muscarínico dependiente del receptor M3 el teotropio tiene menos probabilidades de antagonizar la inhibición mediada por el M2 lo que me va a servir bastante y es eficaz en pacientes con EPOC es más eficaz incluso que el bromuro de hipatropio aún así es mucho mejor que el bromuro del hipatropio igualmente este bromuro de teotropio no lo van a encontrar en los hospitales seguro público también es más caro y generalmente en las clínicas lo podemos conseguir mejora la función pulmonar y el estado de salud y reduce la exacerbación y la mortalidad de todas las causas sin embargo no tiene un efecto en la progresión de la enfermedad igualmente es un tratamiento generalmente paliativo solamente me dilata y me disminuye la secreción pero no me ataca la causa de la enfermedad en el asma son menos eficaces que los beta 2 como les digo entonces en el asma voy a utilizar generalmente salud amor son menos eficaces y ofrece una protección menos eficiente contra los factores desencadenantes broquiales por ahí nomás por ahí por ahí por ahí en el asma pueden ser más útiles en pacientes ancianos ¿por qué doctor? no se sabe bien en verdad pero en los pacientes ancianos ahí sí me sirve un poco más pacientes ancianos con asma ¿ya? son bronco dilatadores adicionales en pacientes asmáticos no controlados con lava o en los que los beta 2 generan temblor molesto ¿cuándo voy a usar los beta 2 cuando los perdón los anticolinérgicos en asma por ahí pacientes ancianos y obviamente pacientes que no me respondan con betagonista ¿no? es un paciente asmático que con betagonista sabutamol formaterol no me va bien puedo probar con bromuro hipotropio o bromuro de teotropio ¿ya? es de segunda línea en el tratamiento del asma ¿ya? como dice bien claro en asma aguda son eficaces pero menos que los beta 2 en cambio en EPOC en EPOC los anticolinérgicos pueden ser eficaces o superiores o superiores a los agonistas acá está mal a los agonistas beta 2 ya en EPOC son superiores los anticolinérgicos el tono vagal puede ser el único elemento reversible de la obstrucción de las vías respiratorias reacciones adversas puede haber respuesta de rebote ¿ok? pero se conoce su importancia clínica pueden reducir la secreción de moco lo cual a veces es beneficioso ¿ok? y obviamente pueden causar todos esos efectos anticolinérgicos que ya conocemos ¿no? efectos anticolinérgicos sequedad de ojo serostomía visión borrosa estreñimiento que también es un problema anticolinérgico saumor amargo glaucoma en personas de edad avanzada y el teotropio puede causar resequedad de la boca hasta en 10 a 15% de los pacientes acuérdense ustedes que secan la secreción de los anticolinérgicos entonces va a disminuir también la secreción del ojo ojo seco y también de la boca ¿no? otro efecto anticolinérgico importante como ustedes se acuerdan es la retención de orina ¿ya? que sobre todo se da en personas de edad avanzada esos son efectos que pueden aparecer pero que si son relativamente raros ¿ya? son relativamente raros muy bien doctor acá tengo lo mismo ese es el cuadro de asma ya sé que primero le doy betagonista de manda luego ya le tengo que empezar corticoides luego le doy corticoides con lava corticoides con lava a dosis alta y luego puedo darle también anti-G ¿sí? acá también los anticolinérgicos pueden entrar si el paciente no responde con betagonistas puedo darle anticolinérgicos ya aquí como ustedes pueden ver acá utilizo en que ese es el EPOC acá se utiliza más a los anticolinérgicos ¿no? en este caso los saba igualmente ¿se acuerdan que hay saba y lava acá también hablamos perdón saba y lava acá hay sama y lama ¿dóctor ¿quiénes son los sama? los short acting anti-muscarínicos anti-muscarínicos en vez de muscarínicos también que son anticolinérgicos ¿no? y lama es de long acting muscarínicos el único que me queda de short de acción corta es el bromuro de hipatropio el que hemos hablado de hipatropio de hipatropio en el lama me queda el bromuro de tiotropio tiotropio y bromuro de aclidinio ¿ya? también son medicamentos que usamos ¿está bien? pero como dice esta dioa puedo utilizar un agente de acción corta short acting anticolinérgico en el estadio B que es un paciente que ya tiene más compromiso puedo utilizar un long acting anticolinérgico un anticolinérgico de acción larga tiotropio en el estadio C puedo combinar ya un cortico esteroide con un anticolinérgico y en el estadio D también ¿ya? igualito ¿ya? muy bien igualmente acá tenemos las dosis ¿no? de anticolinérgicos acción corta ahí tenemos al bromuro de hipatropio que es el que usamos ¿no? dosis de 0.25 a 0.5 microgramos y los de acción larga ahí tenemos al bromuro de aclidinio y al bromuro de tiotropio y también al bromuro de glicopirronio me había olvidado ¿sí? glicopirronio tiempo de día media doctor acá está mira el bromuro de hipatropio dura 6 a 8 horas los de bromuro aclidinio etcétera 24 horas ¿no? 12 a 34 pues una vez al día nomás es suficiente ¿ya? el bromuro de hipatropio si tengo que usarla dos PAP cada 6 horas o cada 8 horas ¿sí? el efecto fundamentalmente es de broncohidratación luego tenemos a los corticoides inhalados acabo de hablar poco porque vamos a ver esto más que todo en la última clase que es de inmunoterapia ¿ya? pero también existen corticoides para engalar tenemos a la sobre todo a la budesonida a la beclometasona y a la fluticasona ¿ya? sobre todo eso ¿no? acá están los los efectos ya que los vamos a dar más que todo como les digo en la clase de en la clase de inmunoterapia que es la última corticoesteroide mayormente van a disminuir obviamente la respuesta inflamatoria lo que como les digo ataca la base de la enfermedad del asma ¿no? va a disminuir la producción de moco la producción de hipersecreción la fracción de esteroides que sin alas en los pulmones actúa de manera local en la mucosa en las vías respiratorias ¿ok? y así una proporción de la dosis inhalada puede alcanzar la circulación sistémica otra fracción se va a deglutir y se puede absorber en el intestino ¿no? el uso de aerocámaras hemos dicho va a reducir el depósito del fármaco a nivel orofaringe la benclometasona y la cicla sonida son profármacos que liberan el corticosteroide activo después del desdoblamiento en los pulmones la budesonida y el propionato de fluticasona tienen un mayor metabolismo de primer paso y por lo tanto es menos probable que produzcan efectos sistémicos ¿ya? entonces por ahí sí se puede preferir un poco a la fluticasona y a la budesonida ¿por qué doctor? porque tienen más metabolismo hepático y por lo tanto no causan tantos efectos sistémicos acuérdense ustedes el metabolismo de primer paso es que se quede en el hígado da vuelta da vuelta da vuelta y se pierde ¿no? y les he dicho que lo importante con estos es de que no pasen a la circulación ¿no? más bien que se queden en la vía respiratoria entonces por lo tanto podemos usar pudezodina y fluticasona y ustedes ya comprenderán que estos fármacos están mucho más caros obviamente ¿sí? doctor también existen ya en la parte privada en las clínicas venden también medicamentos que tienen ya compuestos asociados es verdad hay fármacos que tienen por ejemplo fluticasona con salmeterol ¿sí? salmeterol que es el el lava ¿sí? con fluticasona en un solo spray en un solo en el agua una vez al día dos veces al día y con eso tenemos un control mejor del asma ¿sí? ya no tienen que estar tomando un inhalador o otro inhalador también hay compuestos ya que vienen uno solo entonces los corticosteroides inhalados sirven para el tratamiento de primera línea del asma ¿sí? asma sobre todo persistente obviamente deben iniciarse en todo un paciente que necesita el uso de un inhalador metadosagonista para controlar los síntomas más de dos veces por semana si ustedes ven un paciente asmático familiar etcétera ¿no? que está usando el salbutamol todos los días ¿qué le dicen? disculpa pero tú no puedes seguir así ¿no? el beta 2 no es para usarlo todos los días y eso da unos tratamientos del asma si tú tienes necesidad de usar un beta 2 agonista debes iniciar terapia corticoide ¿ya? porque tu asma está bastante avanzada es un asma persistente y no puede seguir así ¿no? ¿qué pasa si el paciente usa el beta 2 agonista demanda sino más cada vez que tiene problemas puede darle problemas de arritmia y todo lo que hemos hablado ¿no? entonces esos pacientes tienen que iniciar tratamiento con corticoesteroides ¿sí? son eficaces en el asma leve moderada y grave tanto en adultos también como en niños los niñitos también van a usar sin problemas el corticoesteroide en enfermedad pulmonar o sutiva crónica no tiene una evidencia tan importante como el asma ¿ya? el EPOC es una enfermedad casi siempre terminal ocasionada por el daño del humo de tabaco entonces acá en verdad no parece tener un efecto antiinflamatorio significativo no tiene efecto en la progresión no tiene tampoco efecto sobre la mortalidad pero si me puede disminuir un poco las exacerbaciones ¿ya? o sea me disminuye un poco la cantidad de veces que el paciente se entra en ahogos digamos ¿no? o en procesos de crisis pero en general no me disminuye la mortalidad así que puedo usarlo pero con mucho menos evidencia que en el asma ¿ya? mucho menos evidencia que en el asma los corticosteroides los efectos son los que están ahí ¿ya? como les digo acá lo vamos a ver más que todo en la parte de corticosteroides en la parte final acá están las dosis de fármacos como ustedes pueden ver miren ustedes dipropionato de beclometasona con hidroxiflurano que es el que más usamos beclometasona budesonida fluticasona ¿sí? y aquí están la dosis baja 100 a 250 dosis media 250 y alta más de 500 fácil entonces ¿qué hago yo doctor? si yo quiero dar la dosis baja le doy un PAF si quiero darle dosis media le doy dos PAF y si le quiero dar dosis alta le doy tres PAF así simplemente se controla dosis alta baja y media ¿sí? ¿cuándo le doy dosis alta doctor? lo que hemos hablado ¿no? en el cuadro de asma acá está ¿no? ¿sí? paso tres dosis baja paso cuatro dosis media y paso cinco dosis alta según cómo te encuentras al paciente le vas a iniciar un PAF o dos PAF y ahí está la dosis para niños y para adultos ¿ya? de cada uno de los fármacos cada uno de los fármacos me da la dosis también en cada PAF de cuántos microgramos aproximadamente uso en cada PAF muy bien las metilsantinas también son otros broncodilatadores ¿ya? la teofilina es una metilsantina similar en estructura a las antinas como la cafeína ¿ya? al final son derivados de la cafeína ¿ya? esos de acá tienen efectos fundamentalmente de broncodilatadores lo que van a hacer es una inhibición no selectiva de la fosfodiesterasa tres, cuatro y cinco ¿ya? la fosfodiesterasa también es un fármacos que ocasiona broncoconstrición una inhibición selectiva de esto va a ocasionar una broncodilatación ¿ya? por otro lado también tienen otros mecanismos de acción antagoniza los receptores de adenosina aumenta la liberación de la interlonquina 10 que es una molécula antiinflamatoria disminuye la expresión del NFK-Beta que es un también importante inmunomodulador y puede causar apoptosis de neutrófilos y eosinófilos ¿ya? esos de acá son los más importantes los efectos más importantes ¿ya? la teofilina entonces por un lado va a generar la broncodilatación disminuir la fuga del líquido va a causar menor secreción y el nivel de las células inflamatorias va a disminuir generalmente la producción y la expresión de estas células macrófagos linfocitos y eosinófilos ¿no? en general las metilxantinas son menos eficaces que los betagonistas para ocasionar la dilatación en asma aguda ¿ya? pero se usa en paciente asmático que no responda a betagonistas o que no sea tolerada por el paciente ¿ya? y también podría añadirse la terapia de mantenimiento de pacientes con asma que no logran ser controlados con betagonistas ¿ya? acá está la dosis aproximadamente de teofilina 6 miligramos por kilogramo de peso por vía endovenosa cada 20 a 30 minutos con una dosis de mantenimiento de 0.5 miligramos por kilogramo de peso por hora ¿ya? estas son las dosis de teofilina o sea la teofilina viene en ampollas ya que como les digo más que todo lo usamos actualmente para pacientes con asma severa o sea paciente que viene de emergencia ¿sí? le hacemos su su inhalación le hacemos su nebulización una, dos, tres veces y aún así el paciente sigue con bronoconstricción se nos está yendo está saturando bajo se pone azul a estos pacientes le damos teofilina o aminofilina y la otra opción es en tabletas en pastillas para pacientes que también no controlan la aminofilina y le podemos dar una pastillita al día ¿ya? pero esa pastilla también es difícil de medir ¿no? no se usa mucho ¿ya? como ustedes pueden ver acá hay muchos factores que afectan la eliminación de la teofilina ¿no? tabaquismo el consumo de carnes en niños inducción enzimática por otros fármacos como ustedes ya saben rifampicina antiepilépticos que pueden alterar digamos el objetivo de la teofilina ¿no? por lo tanto son medicamentos muy difíciles de usar ¿no? pueden causar arrimas cardíacas en una alta proporción molestias gástricas dolor de cabeza náuseas y vómitos e incluso convulsiones en general eso de acá la teofilina la aminofilina no suelen usarse porque tienen efectos adversos muy complicados y un margen terapéutico muy estrecho la verdad ¿ya? otro fármaco que se usan en el asma son los antileucotrienos ¿ya? los antileucotrienos acá tenemos lo más importante los inhibidores de la enzima 5 lipoxigenasa por ejemplo el sileutón y los antagonistas de los receptores de leucotrienos ¿ya? de los receptores el ejemplo más importante el monte lucas ¿ya? el monte lucas zafir lucas y pran lucas estos medicamentos son inmunomoduladores también ¿ya? no sé si ustedes se acuerdan que en la vía del ácido araquiónico se acuerdan que estudiamos en aspirina había una parte que se iba por la ciclooxigenasa ¿si? ácido araquiónico por un lado se podía ir a la ciclooxigenasa la cox ¿se acuerdan? ¿si? que ocasionaban los tromboxana 2 y las prostaglandinas ¿no? por otro lado el ácido araquiónico puede irse por la vía de la lipoxigenasa ¿ya? y acá tenemos los seguidores de la 5 lipoxigenasa como el sileutón y esta lipoxigenasa ocasionada pues la síntesis de leucotrienos estos son los famosos leucotrienos podemos antagonizarlos también a nivel de sus receptores ¿ya? a nivel de sus receptores y estos de acá son los fármacos llamados monte lucas pran lucas y zafir lucas ¿ya? estos medicamentos los usamos en los casos de pacientes con asma leve a moderada ya vienen pastillas causan una mejoría significativa en la función pulmonar actualmente son los medicamentos que son digamos usados como segunda línea en el tratamiento inmunomodulador del asma ¿ya? efecto adverso fundamentalmente a nivel hepático ya puedo ocasionar falla hepática hay que controlar las enzimas hepáticas churostro que es un tipo de vasculitis y náuseas y vómitos ¿ya? como ustedes pueden ver en el cuadrito del asma ¿sí? acá tenemos ¿no? antileucotrienos estos LTEREA son los fármacos antireceptores de leucotrienos ¿ya? entonces el monte lucas puede usarse en cualquier momento sobre todo a partir del paso 2 si el paciente no responde con corticoides ¿ya? en vez de eso puede darle antileucotrienos y actualmente digamos que la terapia va a venir enfocada poco a poco a ir cambiando los corticosteroides por los antileucotrinos como el monte lucas ¿ya? el monte lucas también viene incluso en cremas así que también lo usan en el tratamiento de algunas afecciones dermatológicas ¿ya? monte lucas ¿ya? antileucotrieno ¿ya? muy bien ¿ya? la n-acetilcisteína es un fármaco mayormente que lo usamos como mucolítico acuerden ustedes que la n-acetilcisteína la habíamos visto en el tratamiento de intoxicación por paracetamol ¿se acuerdan? ¿sí? n-acetilcisteína también lo usamos como mucolítico ¿ya? reducen los enlaces de sulfuro que mantienen unidos a las glucoproteínas del moco ¿ya? por lo tanto pueden romper esos enlaces y se comportan como mucolíticos el paciente va a tener un moco mucho más disuelto y va a ser más fácil de que el paciente lo expulse ¿ya? en acetilcisteína lo usamos mayormente como mucolítico en pacientes que tienen demasiada flema y que no pueden botarlo ¿ya? también tiene un efecto antioxidante y reduce la inflamación de las vías respiratorias metabolismo fundamentalmente hepático reacción adversa puede haber una alergia cefalía fiebre y la disnia es mucho más rara ¿no? en general o sea no tiene un efecto digamos importante en la enfermedad ¿no? estudios clínicos en bronquitis asma han sido desalentadores pero más que todo puede ayudar un poco en la reducción de las exacerbaciones ¿no? entonces paciente que viene con asma con EPOC exacerbado tú le puedes dar en acetilcisteína viene nosotros lo tenemos en sobre lo usas en un vaso de agua el paciente toma y con eso puede mejorar un poco la secrección eso sí ayuda más o menos en el tratamiento de EPOC o asma ¿ya? la alfadornasa es otro medicamento importantísimo es de acá va a reducir la viscosidad del moco en el esputo de pacientes sobre todo con fibrosis quística ¿ya? los pacientes con fibrosis quística no sé si ustedes han escuchado este término ¿han escuchado? la fibrosis quística es una enfermedad metabólica ¿no? que tiene que ver con los transportadores de sodio y cloro en bioquímica por ejemplo tal vez les han hablado ¿no? la fibrosis quística son pacientes con enfermedades genéticas de niñito ya tienen la fibrosis quística y lamentablemente esos pacientes tienen demasiado ato demasiado entonces en esos pacientes la alfa adornasa puede ayudar un poco a disminuir la viscosidad del moco y le ayudan bastante a los pacientes con fibrosis quística ¿ya? no es eficaz en asma ni en epoc el dextrametorfano es un antagonista de los receptores de NMDA ¿se acuerdan? ¿si? el NMDA que era el receptor del glutamato con actividad a nivel central ¿ya? fundamentalmente lo uso para disminuir el reflejo de la tos ¿no? el dextrametorfano es para la tos en general no recomendamos usar el dextrametorfano excepto en pacientes pues que tengan demasiada tos muy molestosa pero en general un paciente con tos no se vea dextrametorfano de por sí ¿ya? y finalmente vamos a revisar un poco la farmacoterapia de la hipertensión pulmonar ¿ya? hay una enfermedad que justamente no se denomina hipertensión pulmonar en la cual la presión de la arteria pulmonar está muy elevada ¿en qué caso doctor? fundamentalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca que pueden llevar a ser una hipertensión pulmonar en pacientes con fibrosis pulmonar o EPOC que si son de larga data pueden llevar a un aumento de la presión de la arteria pulmonar y también en algunos pacientes con enfermedades del tejido conectivo como esclerodermia ¿ya? que es una enfermedad inmune autoinmune en estos pacientes la presión de la arteria pulmonar va a ser muy elevada ¿y cuál es el problema de esto? que el aumento de la presión de la hipertensión de la arteria pulmonar va a ocasionar obviamente disminución de la oxigenación o sea estos pacientes van a tener problemas de oxigenación van a estar con disnia frecuente le va a faltar el oxígeno y van a tener que usar oxígeno ¿ya? esta hipertensión pulmonar generalmente es una complicación de otra enfermedad entonces si un paciente tienes con ICC o tienes un paciente con EPOC ¿no? y el paciente presenta agravamiento si está tranquilo ahora ya no puede respirar se ahoga puede ser que haya desarrollado una hipertensión pulmonar secundaria el diagnóstico es fácil se hace con un ecocardiograma o con una arteriografía ahí le sacas el valor de presión pulmonar y si está más de 55 eso se llama hipertensión pulmonar ¿muy bien? una vez que el paciente presenta una alteración ya de hipertensión pulmonar podemos darle algún tipo de tratamiento los pacientes con hipertensión pulmonar generalmente tienen un incremento en la señalización del calcio lo que va a ocasionar mayor contracción y proliferación ¿dónde doctor? en el vaso en la arteria pulmonar ¿sí? mayor vasoconstricción va a presentar elevación de la endotelina la endotelina también me incrementa la contracción y la proliferación del vaso sanguíneo va a presentar disminución de los factores vasodilatadores pregunta también de examen ¿cuál es el elemento vasodilatador más importante del cuerpo? óxido nítrico ¿sí? el NO es el más importante disminución del óxido nítrico y disminución de la prostaglandina y dos estos factores son vasodilatadores por lo tanto el paciente con hipertensión pulmonar va a tener una disminución de la relajación y por lo tanto mayor vasoconstricción ¿sí? entonces todos estos factores pueden estar alterados lo que vamos a hacer entonces vamos a dar tratamientos dirigidos a esos a esos points ¿no? por ejemplo a nivel de la endotelina podemos dar antagonistas de los receptores de la endotelina a nivel del calcio daremos antagonistas de los canales del calcio como el nifedipinum ¿sí? y a nivel del óxido nítrico y sobre todo de la de la fosfodiesterasa podemos dar inhibidores de la fosfodiesterasa ¿ya? ¿para qué doctor? para aumentar la cantidad de GMP cíclico ¿no? aumentando el efecto del óxido nítrico ¿ya? entonces el óxido nítrico actúa a nivel del GMP cíclico y este GMP cíclico se degrada por la fosfodiesterasa así se llama la enzima entonces dándole inhibidores de la fosfodiesterasa vamos a aumentar la capacidad de relajación del GMP cíclico ¿no? los inhibidores de la fosfodiesterasa son esos de aquí el sildenafilo y el cadalafilo ¿saben que conocen ustedes al sildenafilo por otra cosa seguro ¿sí? el sildenafilo también se usa para el tratamiento de la impotencia sexual ¿no? ¿por qué? porque este de acá es un importante vasodilatador ¿no? y ese es el mecanismo de acción ¿no? al ser un vasodilatador en este caso aumenta la potencia sexual ¿no? aumenta digamos la capacidad de llenado venoso ¿ya? por eso aumenta la potencia sexual pero se usa también en el manejo de la hipertensión pulmonar ¿ya? el sildenafilo ¿por qué? porque es un importante vasodilatador inhibe de manera selectiva la fosfodiesterasa 5 que se administra en dosis generalmente de 20 miligramos cada 8 horas es eficaz para reducir la resistencia pulmonar y mejora la tolerancia al ejercicio ¿ya? entonces el paciente con si toma el sildenafilo va a disminuir va a hacer una vasodilatación de la arteria pulmonar y obviamente va a tener una mejor capacidad física ¿ya? va a poder respirar mejor etcétera ¿cuáles son los efectos secundarios del sildenafilo? puede dar dolor de cabeza rubor dispepsia y trastornos visuales ¿ya? alteración de los colores momentáneamente ¿no? el sildenafilo ¿ya? muy bien la elevación de GMP cíclico va a ocasionar pues relajación del músculo liso y también tenemos altadalafilo que es un fármaco que tiene mayor duración y de forma que es apropiada para la dosificación solamente una vez al día ¿ya? una vez al día muy bien los signos de la fosfodestrasa 5 y también tenemos como uso los antagonistas de los receptores de endotelina ¿ya? se acuerdan ustedes que la endotelina ocasiona mayor vasoconstricción y mayor presión de la arteria pulmonar la endotelina es un vasoconstrictor pulmonar potente ¿no? ocasiona la contracción de las células del músculo liso vascular y también causa proliferación este efecto es principalmente llevado a cabo por los receptores de tipo A ¿no? endotelina A ¿ya? acá tenemos albocentán entonces es el fármaco más utilizado reduce los síntomas y mejora la mortalidad en pacientes con hipertensión pulmonar la dosis de inicio es de 62.5 miligramos cada 12 horas por 4 semanas y luego a 125 miligramos cada 12 horas efectos secundarios alteración de la función hepática puede dar anemia dolor de cabeza edema periférico y congestión ¿sí? también es teratógeno puede causar malformaciones en el feto ¿ya? si la paciente está embarazada el ambrincetán lo bueno del ambrincetán es que es un antagonista selectivo ¿ya? solamente los receptores de tipo A dosis de 5 a 10 miligramos al día y la eficacia clínica y efectos secundarios son similares que el bosentán muy bien entonces otra terapia para la hipertensión pulmonar tenemos a la prostaciclina es de acá es un vaso hilatador ejemplo de fármaco epoprostenol este epoprostenol se usa en ampollas intravenosas es eficaz para reducir la presión de la arteria pulmonar obviamente mejora el desempeño de los pacientes en el ejercicio y también prolonga la sobrevivida en los pacientes con hipertensión pulmonar estos fármacos se administran por una vía ok son bien en ampollas y se administra en infusión endovenosa continua efectos secundarios comunes también dolor de cabeza rubor diarrea náuseas y también dolor mandibular muy bien ya estos son los fármacos que se utilizan más que todo para el tratamiento de la hipertensión pulmonar es un cuadro muy raro obviamente lo más frecuente es asma y apoc hipertensión pulmonar es un cuadro muy raro que generalmente aparece como complicaciones de problemas cardíacos de problemas pulmonares o de problemas de enfermedades sistémicas muy bien esas enfermedades las vamos a ustedes a aprender más que todo en semilología de medicina interna acá hemos visto un vistazo de los fármacos más importantes que se usan a nivel respiratorio ¿alguna pregunta muchachos? ¿dudas? ¿preguntas? listo la próxima clase vamos a ver farmacología endocrinológica lo que son las insulinas y el tratamiento de la diabetes y así como un poco también de tiroides así que va a estar bien interesante la próxima clase muy bien pueden salir chicos